Decisión terminante La infatigable señora Sparsit, con un violento catarro encima, con la voz reducida a un cuchicheo y la majestuosa armazón de su cuerpo tan sacudida por constantes estornudos que parecía en peligro de desmembramiento, Pero, dio caza sin cesar a su protector hasta que lo encontró en la capital, y allí, cayendo majestuosamente sobre él en su hotel de St. James Street, hizo estallar todos los explosivos de que venía cargada y reventó. Después de cumplir su misión con infinito placer, aquella mujer de tan alta inteligencia se desmayó, agarrada al cuello de la chaqueta del Sr. Van der Bae. Lo primero que hizo el Sr. Van der Bae fue quitarse de encima a la Sra. Sparsit, dejándola que pasase como pudiese en el suelo por las distintas etapas de su dolor. Luego recurrió a poderosos reactivos tales como el retorcerle los pulgares, darle fuertes golpes en las manos, rociarle la cara con abundancia y meterle sal en la boca. Una vez que estas atenciones la hicieron volver en sí, lo que tuvo lugar rápidamente, la metió a prisa y corriendo en un tren rápido sin ofrecerle ningún refrigerio, y se la llevó a Cockertown más muerta que viva. Mirada como una ruina clásica, la Sra. Sparsit constituía un interesante espectáculo cuando llegó al término de su viaje, pero, considerada desde cualquier otro punto de vista, los estragos que había sufrido en su físico eran excesivos y perjudicaban su derecho a la admiración. El Sr. Van der Bae, sin dársele un ardil de los destrozos de su ropa y de su físico y sordo a sus patéticos estornudos, la empujó inmediatamente a un coche y salió con ella en dirección al Palacio de Piedra. El Sr. Van der Bae, entrando como una tromba ya avanzada la noche, en la habitación de su padre político, habló así al Sr. Thomas Crangrin. —Veamos, Don Crangrin. Os traigo a esta dama, la Sra. Sparsit. Ya conocéis a la Sra. Sparsit, que tiene que deciros algo que va a dejaros mudo de asombro. —¡Veo que no habéis recibido mi carta! —exclamó el Sr. Crangrin, sorprendido por aquella aparición. —¡Que no he recibido vuestra carta! —bramó el Sr. Van der Bae. —¡Para cartas estamos ahora! —Cosias Van der Bae de Coque, tan no consciente que nadie le hable de cartas en el estado de espíritu en que ahora se encuentra. Van der Bae me refirió a una carta de índole muy especial que os he escrito a propósito de Luisa, repuso el Sr. Crangrin en tono de amable reproche. —¡Tom Crangrin! —replicó Van der Bae, golpeando varias veces y con grave emencia en la mesa con la palma de la mano. —Yo me refiero a un mensajero de índole muy especial que ha venido a hablarme a propósito de Luisa, Sr. Sparsit. —Señora, acercaos. —Pero la desdichada señora, intentando hacer su declaración, afónica y con gesticulaciones doloridas que daban a entender la inflamación de su garganta, ofreció un espectáculo tan irritante, e hizo tantas contorsiones faciales que el Sr. Van der Bae, incapaz de sufrirla, la agarró del brazo, la zarandeó, diciéndole. —Si no podéis explicaros, dejádmelo a mí, señora, que yo desembucharé. —No es este momento de que una dama, por grande que sea su alcurnia, se quede afónica y parezca que está tragando piedras. —Tom Grangrin, la señora Sparsit, se halló, por una simple casualidad, en cierto sitio desde el que escuchó una conversación que sostenía fuera de casa vuestra hija, y ese lindo caballero amigo vuestro, el Sr. Santiago. —¿De veras? —exclamó el Sr. Grangrin. —De veras, sí, señor —gritó Van der Bae. Y en el transcurso de esa conversación... —No es preciso que la repitáis, Van der Bae. Sé lo que pasó allí. —¿Ah, sí? —Van der Bae, poniendo toda su energía en los ojos, clavó su mirada en su padre político que... —permanecía tan sereno y pacífico, y exclamó. —Entonces quizás sepáis también, ¿dónde se encuentra vuestra hija en este momento? —Claro que lo sé, está aquí. —¿Aquí? —Mi querido Van der Bae, permitidme que os ruegue que moderéis, por lo menos, esos gritos. —Luisa está aquí. —En el instante mismo en que pudo librarse de la entrevista con el caballero ese de quien estáis hablando, y al que lamento mucho haberoslo presentado, Luisa vino corriendo a buscar protección a esta casa. Llevaba yo muy pocas horas en casa cuando la acogí, en este mismo cuarto que estamos. —Vino en tren a la ciudad y de la ciudad a esta morada en medio de una furiosa tormenta, y se presentó ante mí en un estado de extravío. —Como es natural, no se ha movido de aquí desde entonces. Permitidme que os ruegue por vos y por ella, que recuperéis un poco la calma. El señor Van der Bae estuvo durante algunos momentos mirando todas partes menos hacia donde se encontraba la señora Sparsit y, volviéndose de pronto hacia la sobrina de Ledy's Cargillers, dijo a la desdichada mujer, —Veamos, señora, nos haría muy felices el oír alguna pequeña disculpa que podáis ofrecernos para excusaros de haber cruzado el país a paso de tren expreso sin otro equipo que un cuento fantástico. —Señor, murmuró la señora Sparsit, mis nervios se hallan momentáneamente demasiado quebrantados y mi salud en general es demasiado mala. Todo en servicio vuestro, para que yo pueda hacer otra cosa que refugiarme en el llanto. Y así lo hizo. —Muy bien, señora, dijo Van der Bae, y sin querer agregar ninguna observación que no pueda hacerse sin faltar al respeto a una dama de alcurnia, tengo que deciros que también podría ir refugiaros en otra cosa, a saber, un coche. Y como el coche que nos ha traído hasta aquí se encuentra en la puerta, me permitiréis que os dé el brazo para llevaros hasta el mismo y despacharos a vuestras habitaciones del banco. Una vez allí, lo mejor que podéis hacer es meter los pies en agua tan caliente como podáis resistir y que, ya en la cama, os toméis un vaso de ron hirviendo con mantequilla. El señor Van der Bae alargó su mano derecha a la llorosa mujer y la acompañó hasta el carruaje en cuestión, mientras ella iba sembrando el camino de estornudos. No tardó en regresar solo al cuarto, donde reanudó la conversación. Me habéis dado a entender en la expresión de vuestra cara que queréis hablarme. Aquí me tenéis. Pero os digo con franqueza que no me encuentro de un humor muy agradable porque ni aún así me agrada este asunto y porque considero que en ningún momento ha sido tratado por vuestra hija del modo como Cosias Van der Bae de Coquetam debe ser tratado por su esposa. ¿Acaso vos tengáis vuestra opinión? Pero yo también tengo la mía. Si tenéis el propósito de hablarme esta noche algo que vaya en contra de esta señora opinión mía, lo mejor será que no hablemos más por hoy. Por estas palabras se deducirá que cuanto más tratable se mostraba el señor Gran Green, más cuidado tenía el señor Van der Bae en mostrarse intratable en todo. ¿Era ésta su manera de ser? Mi querido Van der Bae, empezó a decir el señor Gran Green. Bien, exclamó Van der Bae, no lo toméis a mal, pero no quiero ser demasiado querido. Eso para empezar. Siempre que alguien me pone por delante mucho querido Van der Bae, resulta que lo que busca es pasar por encima de mí. No os trato con remilgos, pero ya sabéis que yo no soy ningún remilgado. Si os gustan las filigranas, ya sabéis dónde las castan. Tenéis amigos caballeros que podrán serviros esa mercancía hasta hartaros. Yo no la tengo en mi almacén. Van der Bae, insistió Gran Green, todos estamos sujetos a equivocaciones. Creí que vos no las cometíais nunca, le interrumpió Van der Bae. Tal vez lo pensase yo también, pero digo que todos estamos sujetos a equivocaciones, y me daríais pruebas de vuestra delicadeza que yo os agradecería si me ahorraseis estas referencias a Santiago. No quiero mezclarle nuestra conversación con vuestra amistad ni estímulo, así que, por favor, no le mezcléis más con los míos. No he nombrado a Santiago para nada, dijo Van der Bae. Bien, bien, le contestó Gran Green, con expresión tolerante y hasta humilde, y se quedó meditando durante algunos instantes. Van der Bae, me está pareciendo que nunca hemos comprendido bien a Luisa. —¿A quién os referís al pluralizar? —Hablaré, pues, en singular, dijo Gran Green, en contestación a esta pregunta disparada de modo grosero. —Me parece que no he comprendido bien a Luisa, y dudo de que haya estado completamente acertado en la manera de educarla. —Ahora habéis estado en el clavo, le replicó Van der Bae. Ahí estoy de acuerdo con vos, de modo que habéis terminado por descubrirlo. —¿Eh? Educación. Yo os diré en qué consiste la educación, que lo tiren a unos y más al arroyo, poniendo a la ración escasa de todo y a ración abundante de golpes. A eso es a lo que yo llamo educar. —El señor Gran Green le recombino con total humildad. —Me imagino que vuestro sentido os hará ver que, sean los que sean los méritos de semejante sistema, resultaría de aplicación difícil a las muchachas jóvenes. —Pues no lo veo en ningún modo, replicó obstinado Van der Bae. —Bueno, suspiró el señor Gran Green, no vamos a entrar a discutirlo. —Os aseguro que yo no tengo el menor deseo de entrar en disputas. Trato únicamente de reparar lo mal hecho, si es posible. Y confío que vos me ayudaréis con buena voluntad, Van der Bae, porque he sufrido un gran dolor. —Sigo sin entenderos, contestó Van der Bae, voluntariamente obstinado y, por consiguiente, no quiero prometeros nada. El señor Gran Green prosiguió con la misma expresión triste y conciliadora. —Me parece, querido Van der Bae, que en el transcurso de algunas horas he podido conocer mejor que en todos los años anteriores el carácter de Luisa. Este descubrimiento me ha sido impuesto dolorosamente por las circunstancias y no es obra mía. Quizá os sorprenda Van der Bae el oírme decir lo que sigue. Creo que existen en Luisa cualidades que han sido por desgracia lamentablemente descuidadas y un poco pervertidas, y yo, yo os sugeriría que, si os unieseis a mí en un esfuerzo oportuno para dejarla por algún tiempo entregada a la acción de la parte mejor que hay en su naturaleza, alentando la fuerza de ternura y de consideración a que la desarrolle cada vez más, quizá todos saliésemos ganando. Luisa, y al decir esto se cubrió el señor Grangrin la cara con las manos. Luisa fue siempre mi hija preferida. El fanfarrón de Van der Bae enrojeció al escuchar estas palabras y se esponjó de tal manera que parecía estar al borde mismo de que se le diese un ataque y probablemente estaba en ese punto. Sin embargo, con las orejas de un color púrpura encendido, con manchas de color carmesí, frenó su indignación y preguntó, en resumidas cuentas, ¿qué desearía ir que se quede aquí por algún tiempo? Tenía el propósito de aconsejaros, mi querido Van der Bae, que permitieseis a Luisa quedarse como de visita en esta casa al cuidado de Ceci, quiero decir de Cecilia, que la comprende y en quien ella confía. Van der Bae en pie y con las manos en los bolsillos dijo, de todo cuanto habéis dicho, Tom Grangrin, saco la conclusión de que creéis que entre Luisa y yo existe lo que la gente suele llamar cierta incompatibilidad. Me temo que en el actual momento exista cierta incompatibilidad general entre Luisa y casi todas las personas con quienes yo la he relacionado. fue la triste contestación del padre. Van der Bae y el impetuoso plantado frente a Grangrin con el compás de las piernas muy abierto, las manos hundidas aún más en los bolsillos, y el pelo convertido en un campo de heno por el que circulase como un ventarrón su enojo ruidoso contestó, muy bien Tom Grangrin, habéis dicho vuestra verdad y yo voy ahora a decir la mía. Yo soy un hombre de Cockertown, soy Kosia van der Bae de Cockertown, conozco los ladrillos de esta ciudad, conozco sus fábricas, conozco sus chimeneas, conozco el humo de esta ciudad y conozco a los obreros de esta ciudad. Los conozco perfectamente. Son realidades. Si un hombre cualquiera me habla de cualidades imaginarias, yo le contesto siempre, sea quien sea, que comprendo perfectamente lo que quiere decir con eso. Quiere decir sopa de tortuga y carne de venado con cuchara de oro y lo que busca es que le ponga un coche con un tiro de seis caballos. Eso es lo que busca vuestra hija. Y puesto que vos sois de opinión que se le debe dar lo que ella busca, os aconsejo que lo proporcionéis vos mismo, porque de mí, oídlo Tom Grangrin, no lo obtendrá nunca. Yo esperaba a Van der Bae que, después de mi súplica, adoptaréis otra actitud, dijo el señor Grangrin. Esperad un momento, le replicó Van der Bae. Esperad un momento, le replicó Van der Bae. Creo que vos habéis dicho vuestra verdad. Yo os escuché hasta el fin. Escuchadme también vos a mí, por favor. No deis el espectáculo de mostraros injusto después de haberos mostrado falto de lógica, porque, aunque me duele el ver reducido a Tom Grangrin a su situación actual, me dolería mucho más verlo caído hasta ese extremo. Pues bien, existe, y vos me lo dais claramente entender, cierta incompatibilidad, sea la que sea, entre vuestra hija y yo. En contestación a eso, quiero yo daros a entender que existe, indiscutiblemente, una incompatibilidad de primera magnitud que se puede resumir en esto, en que vuestra hija no conoce debidamente los méritos de su esposo y en que no se haya poseída como debiera, del honor que para ella supone un matrimonio como este. Me parece que hablo claro, ¿no es así? Van der Bae insistió, Grangrin. ¿No os ponéis en razón? ¿No? Me alegro de oiros hablar así porque si Tom Grangrin con sus nuevos principios me dice que una cosa no está puesta en razón, eso basta para convencerme de que es razonable a no poder más. Y con vuestro permiso, prosigo. Vos conocéis mis orígenes. Sabéis que si durante muchos años de mi vida no he necesitado calzado, ha sido porque no tenía zapatos que ponerme. Sin embargo, lo creáis o no lo creáis, según os parezca, hay damas, damas de alcurnia, de familias aristocráticas, aristocráticas, que casi besarían donde yo piso. Descargó la frase como un petardo a la cabeza de su padre político y prosiguió. Y en cambio, vuestra hija está muy lejos de ser una mujer de alcurnia. Eso vos mismo lo sabéis. No es que a mí se me dé un rábano de tales cosas como os consta y vos mismo, pero en la realidad es esa y vos, Tom Grangrin, no lo podéis alterar. ¿Por qué digo esto? Supongo que no será para mostraros generoso conmigo, dijo con voz tranquila señor Grangrin. Escuchadme hasta el fin, dijo Van der By, y absteneos de interrumpirme hasta que hoy llegue vuestro turno. Lo he dicho porque, damas altamente emparentadas, se han asombrado de la conducta de vuestra hija y de la insensibilidad que han visto en ella. Y se han preguntado cómo era posible que yo lo consintiese. Y yo mismo me asombro de haberlo consentido y no lo consentiré de aquí en adelante. Van der By, dijo el señor Grangrin, levantándose, creo que cuanto menos hablemos esta noche, mejor será. Al contrario, Tom Grangrin, creo que cuanto más hablemos esta noche, mejor será, quiero decir. Esta idea contuvo a Van der By. Mientras no haya dicho todo lo que tengo que decir, después no me importa que lo dejemos inmediatamente. Voy a plantear una pregunta que podría acortar el asunto. ¿Qué buscáis con la proposición que me acabáis de hacer? ¿Qué buscó Van der By? ¿Qué buscó? Sí, con la proposición de visita de vuestra hija, contestó Van der By con un respingo enérgico de su campo de heno. Busco el induciros a que concedáis de una manera amistosa a Luisa un periodo de descanso y de meditación en esta casa, lo que podría tener como resultado una mejora de su espíritu en muchos aspectos. En otras palabras, que se suavice la incompatibilidad actual, dijo Van der By. Si preferís ponerlo en esos términos, ¿qué os llevó a pensar en tal cosa? dijo Van der By. He dicho que ya me parece que Luisa no ha sido comprendida. Es mucho pediros, Van der By, el que vos, que la lleváis tantos años, colaboréis en la tarea de ponerla a buen camino, al casaros con ella habéis tomado una gran responsabilidad para bien o para mal, para... ¿Acaso molestó al señor Van der By que le repitiese las propias palabras que él había dicho a Esteban Blackpool? El hecho es que cortó la frase a Tomás Grangrín exclamando con enojo, vaya, no me habléis de eso. Yo sé por qué me casé con ella, también como vos, no os preocupéis de por qué me casé con ella, ese es asunto mío. Yo iba a limitarme a consignar, Van der By, que quizá todos estemos más o menos equivocados, sin exceptuaros a vos y que al mostraros transigente, teniendo en cuenta la obligación que habéis contraído, no sólo teníais un rasgo cariñoso, sino que quizá reparabais una deuda en que habéis incurrido a Luisa. Pienso de manera distinta, fanfarroneó Van der By. Voy a dar fin a este asunto de acuerdo con mi propio parecer, pero no quiero que esto dé ocasión a una pelea entre nosotros, Tom Grangrín. Si he de seros franco, creo que perdería mi reputación con pelearme por un motivo como este. En cuanto a vuestro amigo, el caballero puede largarse a donde mejor le parezca. Si se cruza en mi camino le diré lo que pienso, si no se cruza no se lo diré, porque no me parece que valga la pena. Por lo que respecta a vuestra hija, a la que convertí en Lu Van der By. Aunque quizá hubiera hecho mejor en dejarla seguir como Lu Grangrín, si no ha regresado a mi casa para mañana a las doce del día, entenderé que prefiere vivir lejos de mí y procederé a enviarle su ropa y demás efectos personales y vos os encargaréis de ella en adelante y la explicación que daré al público en general de la incompatibilidad que nos ha tenido a esta situación será la siguiente. Yo soy Kosias Van der By que ha tenido una clase de educación, ella, la hija de Thomas Grangrín, ha tenido otra diferente y no había modo de que la yunta de caballos tirase al unísono. Creo que la gente sabe de sobra que yo no soy un hombre de nivel corriente y serán muchos los que dirán que únicamente una mujer fuera de lo corriente podría, a la larga, ponerse a mi altura. Permitidme, Van der By que os suplique muy seriamente que volváis a pensarlo antes que llevéis a cabo semejante resolución. Le instó el señor Grangrín. Yo tomo siempre una resolución, dijo Van der By calándose el sombrero. Y lo que hago lo hago en el momento mismo. Me sorprendería que Tom Grangrín hiciese semejante observación a Kosias Van der By de Cocotown, conociéndolo como lo conoce. Si pudiera sorprenderme de nada de lo que Tom Grangrín haga después de entregarse él también a ridículos sentimentalismos. Os he notificado mi resolución y nada más tengo que añadir. Buenas noches. Y el señor Van der By se marchó pues a su casa de la ciudad y se recogió a dormir. Al día siguiente, cinco minutos después de las doce, remitió todos los efectos personales de la señora Van der By convenientemente empaquetados a casa del señor Tomás Grangrín. Sacó a la venta por negociación particular su finca campestre y reanudó su vida de solterón. El robo cometido en el banco no había sido olvidado antes y no dejó de ocupar ahora un lugar predominante en la atención del dueño del establecimiento como jactanciosa prueba de su prontitud y actividad propias de un hombre extraordinario hijo de sus obras maravilla comercial más digna de admiración que la misma Venus salido del arroyo y no de la espuma del mar le gustaba poner en evidencia ante las gentes cuán pocos asuntos domésticos mermaban su ardor en los negocios. En consecuencia durante las primeras semanas de su nueva soltería demostró una actividad más impetuosa aunque la corriente en él armando todos los días tales alborotos en sus investigaciones acerca del robo que los funcionarios policíacos que llevaban entre manos el asunto casi deseaban que el robo no se hubiese cometido jamás. Estaban además fracasados y desorientados no ocurrió nada a pesar de que desde el comienzo del asunto permanecieron tan tranquilos que la mayoría de la gente supuso que éste había sido abandonado por no tener esperanza de sacar nada en limpio nadie hombre o mujer de los posibles comprometidos se animó prematuramente a dar pasos que lo delatasen y lo que era aún más notable nada se supo de Esteban y la misteriosa anciana siguió en el misterio. Llegadas las cosas a este punto y no dando señales de pasar más adelante las investigaciones del señor Van der Wey lo llevaron a tomar una medida audaz y ruidosa. Redactó un cartelón ofreciendo un premio de 20 libras esterrinas por la captura de Esteban sospechoso de complicidad en el robo cometido tal noche en el banco de Coquetaum describía a Esteban detallando tan minuciosamente como pudo sus ropas color estatura aproximada y modales. Contaba de qué manera había abandonado la ciudad y la dirección que llevaba la última vez que fue visto en ruta. Hizo imprimir todo esto en grandes caracteres negros sobre una grandira de papel llamativo ordenó que lo pegasen en las paredes a horas avanzadas de la noche de manera que llamase de golpe la atención de todos los habitantes de la ciudad. Las campanas de la fábrica tuvieron que resonar aquella mañana con mayor energía que nunca para hacer que se disipasen los grupos de trabajadores que permanecían durante aquel amanecer lento reunidos alrededor de los cartelones devorándolos con ojos ansiosos. Y no eran los ojos de los que no sabían leer los que demostraban menor ansiedad. Esta clase de personas al escuchar la voz amiga que leía para todos nunca faltaba un lector que acudiese en su ayuda. Miraban asombrados los caracteres de imprenta que decían tantas cosas y el confuso temor y respeto que se advertía en sus semblantes habría resultado medio cómico si la ignorancia pública en cualquiera de sus aspectos pudiese considerarse de otro modo que como una amenaza y una completa calamidad. Por muchas horas y entre el girar de los usos el traqueteo de los telares y el rechinar de las ruedas hubo muchos oídos y muchos ojos ocupados en el tema de aquellos cartelones y cuando los obreros volvieron a salir de las fábricas y caminaron por las calles tuvieron otra vez de los cartelones tanto lectores como antes. Slagbridge el delegado tenía que dirigir la palabra a su auditorio también aquella noche y Slagbridge había conseguido que el impresor le entregase un cartelón flamante que llevó en el bolsillo que paraunda se armó allí oh amigos y compatriotas míos los oprimidos trabajadores de Caacutown oh hermanos y obreros compañeros míos cuando Slagbridge desdobló lo que calificó de documento condenatorio y lo exhibió al asombro y a la execración de la comunidad de trabajadores oh compañeros míos ved para qué es apto y capaz un traidor a los principios de los grandes espíritus aislados en las sagradas banderas de la justicia y de la unión oh mis oprimidos amigos que soportáis en vuestros cuellos el irritante yugo de los tiranos y que sentís el ferreo pie del despotismo pisoteando vuestros cuerpos caídos en el polvo de la tierra en el que vuestros opresores se alegrarían muchísimo de ver cómo os arrastrabáis sobre vuestros vientres durante todos los días de vuestra vida lo mismo que se arrastra la serpiente en el jardín oh hermanos míos y no quiero decir también hermanas mías dada mi calidad de hombre que me decís ahora de Esteban el de espaldas ligeramente cargadas así de cinco pies y siete pulgadas de estatura aproximadamente como lo describe este documento vergonzoso y repugnante este infame cartelón este perfido edicto este evominable anuncio cómo no habéis de aplastar con una solemne condenación a esta víbora que se disponía a arrojar semejante mancha y baldón sobre la clase de hombres casi divina que afortunadamente lo expulsó para siempre lejos de su seno sí compatriotas míos que lo expulsó afortunadamente de su seno enviándolo mundo adelante recordaréis cómo sin perderle la cara ni echar pie atrás sin apartarme de él ni en sus zigzagueos lo perseguí yo recordaréis cómo se embullía se escurría se ladeaba y se salía por bobadas hasta que cuando ya no le quedó ni una pulgada de terreno en que sostenerse lo arrojé de aquí sobre vosotros como un pelele señalado a perpetuidad con el dedo del escarnio y como un blanco que había de marchitar y consumir el fuego el fuego vengador de todos los hombres libres y pensadores y ahora amigos míos amigos míos trabajadores porque yo me regocijo y me honro con este estigma amigos míos cuyo lecho duro pero honrado está aderezado por el trabajo y cuyas marmitas de comida pobre pero independiente hierven al calor y ahora amigos míos yo os pregunto qué nombre se ha ganado este miserable holgazán cuando una vez que se le ha arrancado la máscara se nos presenta con toda su deformidad congénita qué nombre el de ladrón el de saqueador el de fugitivo proscrito con un precio ofrecido por su cabeza el de una llaga y una herida sobre el noble rostro del trabajador de Coquetown por eso grupo de hermanos unidos por un lazo sagrado al que vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos que están por nacer han ofrecido ya sus firmas y sus rúbricas infantiles yo os propongo en nombre del tribunal de obreros unidos siempre vigilante para cuidar de vuestro bienestar siempre celoso de cuanto suponga un beneficio para vosotros que esta asamblea vote la resolución siguiente que habiendo la comunidad de obreros de Coquetown desautorizado ya solemnemente al tejedor Esteban de quien se habla en este cartel ninguna vergüenza les cabe en sus malas acciones y no puede reprochársele a ella como clase ningún acto suyo deshonroso eso fue lo que propuso Sackbridge dechinando los dientes y sudando de otra manera prodigiosa unas pocas voces ásperas contestaron con un no y tres o cuatro decenas acogieron con aplauso la advertencia que hizo un hombre de la concurrencia diciendo Sackbridge lo has tomado con demasiada pasión vas demasiado a prisa en este asunto pero estos eran unos enanos frente a todo un ejército la asamblea general votó como si fuese el evangelio la proposición de Sackbridge y le otorgó tres ovaciones mientras él se sentaba jadeando espectacularmente aún seguían estos hombres y mujeres en las calles dirigiéndose tranquilamente cada cual a su casa cuando Cecilia que había dejado sola a Luisa por unos momentos porque la habían llamado fuera volvió junto a ella ¿Quién es? preguntó Luisa es el señor Van der By le contestó Cecilia pronunciando ese nombre con cierta cortedad que viene acompañado de vuestro hermano Tom y de una mujer joven que dice llamarse Raquel y que vos la conocéis y que vienen buscando querida Ceci quieren hablar con vos Raquel ha llorado y parece enojada padre dijo Luisa a don Tomás Gran Gring que se hallaba presente no puedo negarme recibirlos por una razón que luego se aclarará por sí misma los hago pasar aquí al contestar él afirmativamente Ceci salió para hacerlos pasar y reapareció con ellos enseguida Tom fue el último en entrar y se quedó cerca de la puerta en pie en el sitio más oscuro de la habitación el marido de Luisa saludó al entrar con una fría inclinación de cabeza y dijo señora Van Der By espero que mi visita nos molestará la hora es intempestiva pero viene conmigo una joven que ha hecho determinadas afirmaciones que me obligan a venir Tom Gran Gring como vuestro hijo el joven Tom se niega obstinadamente por una u otra razón buena o mala a decir nada para aclarar no tengo más remedio que celebrar un careo entre ella y vuestra hija señorita vos y yo hemos visto en otra ocasión antes de ahora dijo Raquel plantándose delante de Luisa Tom carraspeó nos hemos visto antes de ahora señorita repitió Raquel viendo que Luisa no le contestaba Tom volvió a carraspear en efecto así es Raquel volvió sus ojos con orgullo hacia el señor Van der Valle y dijo queréis manifestar señorita dónde nos vimos y quién estaba allí yo fui de visita a la casa en que se alojaba Esteban la noche misma en que fue despedido del trabajo y os vi allí también él estaba y además una anciana que no abrió la boca y la que no pude apenas entrever se hallaba en un rincón oscuro conmigo ¿por qué no dijisteis vos todo esto? Tom preguntó el señor Van der Valle porque le prometí a mi hermana que no lo diría cosa que Luisa se apresuró a corroborar y además prosiguió con cercar el mequetrefe como ella sabe contar sus propias cosas tan admirablemente y con todos los detalles como iba yo a quitarle ese relato de la boca Decidme señorita por favor prosiguió Raquel ¿por qué razón vinisteis en mala hora a visitar a Esteban aquella noche? Me inspiró con pasión dijo Luisa poniéndose colorada y quise saber cuáles eran sus propósitos para ofrecerle ayuda Os lo agradezco señora eso me halaga y me favorece dijo Van der Valle ¿es cierto que le ofrecisteis un billete de banco? preguntó Raquel sí pero él se negó a aceptarlo y tan solo tomó dos libras en oro Raquel volvió a clavar otra vez su mirada en el señor Van der Valle este dijo ¿de acuerdo? si lo que habéis preguntado ha sido nada más que para demostrar que vuestro relato ridículo e improbable era cierto no tengo más remedio que confesar que queda confirmado señorita dijo Raquel Esteban se ve ahora acusado de ladrón en letras de molde puestas por toda la ciudad y quién sabe si en otros sitios más esta noche se ha celebrado una reunión pública en la que se ha hablado de Esteban en iguales y vergonzosos términos de Esteban del hombre más honrado del hombre más leal del mejor de los hombres la indignación le impidió proseguir y se cayó sollozando lo siento lo siento muchísimo dijo Luisa ay señorita señorita replicó Raquel ojalá que así sea aunque a mí no me consta qué sé yo qué manejos os trajisteis las gentes de vuestra clase nos conocen nada les importa de nosotros son ajenas a nosotros qué sé yo qué motivos trajo aquella noche lo único que puedo decir es que acaso traía y su propósito interesado sin importaros las desdichas que acarreabais a un buen hombre aquella noche os bendije por haber venido y os bendije de todo corazón porque me pareció que sentía y lástima de él pero qué sé yo qué sé yo Luisa no podía hacerle ningún reproche por su injusta sospecha Raquel seguía inconmovible en su lealtad hacia Esteban transida de dolores clamando entre sollozos cuando pienso que el pobre muchacho os quedó tan agradecido creyendo que os mostrabais muy buena con él cuando recuerdo que se tapó con la mano su cara cansada para ocultar las lágrimas que vuestra acción le trajo a los ojos ojalá ojalá que lo sintáis de veras y que vuestro sentimiento no nazca de ninguna mala causa pero qué sé yo qué sé yo el mequetrefe gruñó devolviéndose intranquilo en su oscuro rincón buena estáis vos venid aquí con imputaciones de esta clase bien verecido tendríais que os echasen a la calle por no saber comportaros debidamente Raquel nada contestó y sólo se oyó en la habitación su llanto contenido hasta que por último habló el señor van der Bay dejemos esto recordad que os habéis comprometido lo mejor que podéis hacer es pensar en vuestra promesa no en esto Raquel contestó enjugándose los ojos ciertamente que me molesta que nadie me haya visto aquí en esta manera pero no volverán a verme otra vez señorita cuando leí lo que han puesto en letras de molde acerca de Esteban y que es tan verdadero como si hubiesen dicho eso mismo de vos en letras de molde fui derecha al banco para decirles que yo sabía el paradero de Esteban y me comprometía de un modo terminante y seguro a que estuviese de vuelta en el término de dos días no conseguí entonces verme con el señor van der Bay vuestro hermano me despidió y entonces intenté verme con vos pero no hubo manera de encontrarlo si regresé a la fábrica esta noche así que salí del banco me apresuré a escucharlo de que se hablaba acerca de Esteban porque me consta con orgullo que él volverá para confundir la calumnia y enseguida volví en busca del señor van der Bay lo encontré y le dije cuanto yo sabía no me creyó ni una sola palabra y me ha traído aquí hasta ahora todo se ajusta bastante bien a la verdad así dio el señor van der Bay con las manos en los bolsillos y el sombrero puesto pero tened en cuenta que yo que conozco de antes de ahora los trabajadores sé que no moriréis por falta de conversación pues bien os recomiendo que por ahora os preocupéis más de hacer qué de hablar os habéis comprometido una cosa todo lo que por el momento os digo es esto hacedla he escrito Esteban por correo que salió esta tarde y le había escrito ya otra vez desde que se marchó dijo Raquel estará aquí cuando más dentro de dos días pues voy a deciros una cosa le replicó el señor van der Bay quizá ignoréis que vos misma habéis estado sometida de cuando en cuando a vigilancia que no se os considera completamente libre de sospecha en este asunto porque ya sabéis que la gente se le juzga casi siempre por las compañías que frecuentan tampoco se nos ha pasado por alto el vigilar la casa de correos lo que os digo es que esta no ha llegado absolutamente ninguna carta para Esteban dejo pues que vos misma recapacitéis sobre lo que ha podido ocurrir con la carta de que habláis acaso estéis equivocada y no la hayáis escrito jamás Raquel se volvió hacia Luisa como implorando su ayuda no llevaba Esteban fuera ni una semana señorita cuando me escribió la única carta suya que hasta hoy ha recibido en ella me decía que se veía obligado a solicitar trabajo usando un nombre que no era el suyo Por vida mía exclamó Van der Bay moviendo de un lado a otro la cabeza al mismo tiempo que silbaba de modo que se ha cambiado de nombre no es así si que la cosa resulta poco afortunada para un individuo tan inmaculado tengo entendido que los tribunales de justicia decilan un poco de los inocentes que usan distintos nombres y que iba a hacer que iba a hacer señorita el pobre muchacho por amor de Dios por un lado los dueños de las fábricas en contra suya por otro lado en contra suya los trabajadores y el sin más deseo que el de que le dejasen trabajar firmemente y en paz resuelto a no hacer sino lo que él cree justo es que un hombre no puede obrar de acuerdo con su conciencia propia ni puede pensar como él le parece es que no tiene más recurso que indisponerse con los de un lado o con los de otro si no quiere verse acosado lo mismo que si se tratara de una liebre tenéis razón tenéis razón yo lo compadezco con toda mi alma y confío en que demostrará su inocencia le contestó Luisa no paséis cuidado de que no lo haga señorita no fallará y mucho menos digo yo si vos rehusáis declarar donde se encuentra no es así apuntó el señor van der Bay no quiera Dios que por culpa mía pase él el bochorno inmerecido de que lo traigan a la fuerza él volverá espontáneamente para justificarse y para cubrir de ignominia a todos cuando no han calumniado su buena reputación no estando él aquí para defenderse le cuento en mi carta lo que aquí se ha hecho contra él y estará de vuelta a lo sumo dentro de dos días exclamó Raquel rechazando todas las desconfianzas de la misma manera que una roca rechaza la acometida del mar pues a pesar de todo agregó el señor van der Bay si podemos echarle el guante algo más pronto antes tendrá la oportunidad de demostrar su inocencia en cuanto a vos no tengo nada en contra lo que vinisteis a decirme ha resultado cierto y yo os he escuchado os he dado los medios de demostrar que lo era de modo que podemos dar este asunto por concluido buenas noches a todos tengo que marcharme para hacer algunas indagaciones más a este al respecto Tom al ver que el señor van der Bay se ponía en movimiento salió del sitio en que estaba él también echó a andar manteniéndose muy cerca de su amo y salió de la casa en su compañía las únicas palabras de despedida que pronunció fueron las de buenas noches padre dichas en tono sombrío y después de hablar brevemente y en tono de reconvención a su hermana salió de la casa el señor Crangrin se había mostrado corto de palabras desde que su áncora de salvación había venido a casa aún seguía silencioso cuando Luisa dijo en tono cariñoso Raquel día llegará en que no receléis de mí porque me conoceréis mejor Raquel le contestó con cortesía el recelar de otra persona va contra mi temperamento pero cuando se desconfía hasta tal punto de mí cuando se desconfía de todos nosotros me resulta imposible arrojar de mi cabeza esa clase de pensamientos os pido perdón por haberos ofendido de esa manera ya no creo lo que dije antes sin embargo viendo al pobre muchacho tan perjudicado quizá vuelva a pensarlo otra vez le dijisteis en vuestra carta preguntó Cecilia que si se sospechaba de él era porque lo habían visto rondar cerca del banco durante la noche de esa manera sabrá cuando vuelva las explicaciones que tendría que dar y vendría preparado si querida contestó Raquel pero no me imagino que es lo que pudo llevarle a ese lugar al que jamás iba porque no quedaba en su camino él y yo llevábamos siempre el mismo y ni siquiera pasábamos cerca ya Ceci se había acercado a ella para preguntarle dónde vivía y si podía pasar al día siguiente por la noche y preguntarle si tenía alguna noticia de Esteban a lo que Raquel contestó dudo que pueda estar aquí antes de pasado mañana entonces iré también pasado mañana dijo Ceci después que Raquel dio su asentimiento y se marchó el señor Grangrin levantó la cabeza y dijo a su hija Luisa hija mía yo no recuerdo haber visto nunca ese hombre ¿crees que esté complicado? yo llegué a sospecharlo aunque me costó gran trabajo padre mío pero ya no lo creo es decir que llegaste a convencerte de que era sospechoso porque supiste que se le tomaba por tal ¿tiene aspecto y las maneras de un hombre honrado? de un hombre honradísimo y la confianza de esa mujer permanece inconmovible dijo pensativo el señor Grangrin me pregunto si el verdadero culpable está al corriente de tales acusaciones ¿dónde está ese culpable? ¿quién es? últimamente había empezado a cambiar el color del pelo del señor Grangrin Luisa al verlo otra vez canoso y envejecido fue precipitadamente hacia él con expresión temerosa y complacida y tomó asiento a su lado en ese instante los ojos de la joven tropezaron con los de Cecilia esta se sobresaltó y se puso colorada y Luisa se llevó el dedo a los labios la noche siguiente al regresar Cecilia a casa informó a Luisa de que Esteban no había regresado y se lo dijo cuchicheando y a la siguiente cuando regresó a casa con idéntica noticia y agregó que nadie había oído hablar de él se expresó también con el mismo tono de susto desde el instante de aquel intercambio de miradas ya no volvieron a pronunciar su nombre ni hacer alusión alguna a su persona en voz alta si ni aún siquiera quisieron la conversación al señor Grangrín cuando éste habló del robo transcurrieron los dos días de plazo transcurrieron tres días con sus noches sin que esteban regresase ni nadie supiese de él al cuarto día Raquel inquebrantable en su confianza pero temerosa de que su carta se hubiera extraviado acudió al banco y mostró la carta recibida de esteban en la que figuraba su actual residencia en una de las muchas colonias de trabajo alejada de la carretera real y a unas 70 millas de coctown se despacharon mensajeros a dicho punto y toda la población esperó que esteban sería traído al día siguiente durante todo este tiempo el mequetrefe iba y venía junto al señor Van der Vey como si fuera su sombra ayudándole en todas las gestiones estaba muy excitado terriblemente febril se mordió las uñas hasta la raíz hablaba con voz áspera y cascada y tenía los labios amoratados y con pupas se hallaba en la estación a la llegada del tren en que era esperado esteban y se brindó a apostar a que este último se habría alargado para cuando llegasen las personas enviadas en busca suya y a que no se le encontraría el mequetrefe acertó los mensajeros regresaron solos la carta de Raquel había llegado la carta de Raquel había sido entregada y en el acto mismo Esteban Blackpool se había alargado de allí y nadie sabía su paradero la única duda que existía en Cogtown era la de que si Raquel había escrito de buena fe convencida de que regresaría o si lo que había hecho era avisarle para que huyese en este último punto la opinión estaba dividida pasaron seis días pasaron siete días y se entró de lleno en la semana siguiente el malaventurado mequetrefe sacó fuerzas de fraqueza y empezó a mostrarse desafiador que si el sospechoso era efectivamente el ladrón linda pregunta si no lo era donde se escondía y por qué no regresaba donde se escondía y por qué no regresaba donde se escondía y por qué no regresaba los ecos de sus propias palabras que en las horas del día habían ido extendiéndose Dios sabe hasta dónde volvían a él en la noche cerrada y ya no le abandonaban hasta que amanecía la luz de una estrella un día y una noche otra vez un día y una noche otra vez y Esteban sin aparecer dónde se encontraba y por qué no regresaba Ceci iba todas las noches a la habitación de Raquel y permanecía con ella en el cuartillo pequeño y limpio Raquel trabajaba durante todo el día como no tiene más remedio que trabajar la gente de su clase cualesquiera que sean sus preocupaciones a las serpientes de humo les tenía sin cuidado quién se perdía o era encontrado quién se desgraciaba o se beneficiaba los elefantes locos de melancolía al igual que los hombres de realidades tangibles no rompían ninguna de sus rutinas ocurriese lo que ocurriese un día y una noche otra vez un día y una noche otra vez la monotonía era siempre continua hasta la misma desaparición de Esteban entraba en la corriente general de las cosas y se transformaba en una interrogación tan monótona como cualquiera de las máquinas de Cockstown dudo mucho decía Raquel que haya en toda la ciudad ni siquiera veinte personas que sigan teniendo fe en el pobre y querido muchacho se lo decía a Ceci la dos se hallaban sentadas en el cuarto de aquella alumbrado únicamente por la luz del farol que había en la esquina de la calle Ceci había acudido siendo de noche a esperarla cuando volviese del trabajo y después que llegó permanecieron sentadas junto a la ventana tal como estaba Cecilia cuando llegó Raquel sin querer mayor luz mientras conversaban tristemente hay momentos prosiguió Raquel en los que creo que mi imaginación habría desvariado de no haberse me concedido de teneros a vos para conversar de vos recibo yo esperanza y fortaleza creéis que aunque las apariencias se levanten contra Esteban demostrará su inocencia lo creo de todo corazón le contestó Ceci estoy tan segura Raquel de que la fe que vos conserváis a prueba de todo desfallecimiento no es probable que resulte equivocada que la mía en Esteban es tan grande como si lo hubiese tratado durante un número de años tan largo como vos pues yo querida amiga dijo Raquel con voz temblorosa durante todo ese número de años y dentro de sus maneras tranquilas lo he visto siempre tan apegado a todo lo que es honrado y bueno que aún en el caso de no volver a tener nunca más noticias suyas y de vivir yo hasta a los cien años diría al entregar mi último aliento que en ningún momento he dejado de tener fe en Esteban y Dios ve en mi corazón en el palacio de piedra creemos todos que más tarde o más temprano quedará libre de toda sospecha cuánto más me consta que allí creen eso dijo Raquel y cuánto más consolada me siento porque vengáis desde allí a propósito para darme ánimos y acompañarme haciendo que os vean en mi compañía cuando no estoy aún yo misma libre de toda sospecha tanta más pena me da el haber dicho a la señorita aquellas palabras de desconfianza y sin embargo ya no desconfíais de ella ¿verdad Raquel? desde que vos habéis hecho que nos conozcamos mejor no pero hay momentos en que no puedo apartar de mi imaginación su voz bajó de tono y se hizo tan tranquila y tan lenta hablando consigo misma que se sí que estaba a su lado tuvo que concentrar toda su atención hay momentos en que no puedo apartar de mi imaginación con la desconfianza en que intervino alguien no se me ocurre quién es ese alguien ni cómo o por qué lo hizo pero recelo que alguien ha desorientado Esteban recelo que alguien quedaría en evidencia si Esteban regresase por su propia voluntad y demostrase ante todo el mundo su inocencia y que ese alguien a fin de que eso no ocurra lo ha detenido en el camino y lo ha desorientado es una idea espantosa exclamó Ceci empalideciendo si es espantoso pensar que acaso haya sido asesinado Cecilia tuvo un escalofrío y empalideció aún más Raquel prosiguió cuando ese pensamiento se abre paso en mi cerebro y esto ocurre algunas veces amiga mía a pesar de que me esfuerzo para alejarlo de mí y de que mientras trabajo cuento hasta llegar a cifras muy altas y repito una vez y otra cosas que aprendí cuando era niña me entra un comenzón tan desatinado e impaciente que por muy cansada que esté caminaría paso ligero millas y millas quiero sacar todo el partido posible de esta conversación antes de retirarme a descansar os acompañaré hasta vuestra casa es posible dijo Cecilia brindándole un débil resto de esperanza es posible que Esteban haya enfermado durante el viaje de regreso si así fuese pudiera haberse detenido en alguno de los muchos lugares que hay a lo largo de la carretera pero no está en ninguno de ellos porque se le ha buscado en todo sin encontrarlo es verdad tuvo que admitir Cecilia regañadientes debía cubrir el camino dos días por si andaba dolorido de los pies y no estaba en condiciones de caminar yo le envié en la carta que llegó a su poder el dinero necesario para que hiciese el viaje a caballo pues temía que no dispusiese de la cantidad esperemos que el día de mañana nos traiga cosas mejores Raquel salgamos a la calle las manos bondadosas de Cecilia ajustaron el chal de Raquel sobre el brillante cabellera negra al modo como solía llevarlo y las dos salieron a la calle como la noche era benigna había en las esquinas aquí y allá pequeños grupos de obreros pero la concurrencia en las calles era escasa porque para la mayor parte era la hora de cenar ya ha cesado algo vuestra inquietud Raquel y vuestra mano está menos febril si querida con solo caminar y respirar un poco de aire fresco me pongo mejor cuando no puedo hacerlo hay veces que me siento débil y mareada no debéis permitir que empiece a decaer vuestra salud Raquel porque puede ser preciso en cualquier momento que ayudéis a Esteban mañana es sábado si durante el día no se reciben noticias queréis que el domingo por la mañana vayamos a pasear al campo al fin de que hagáis acopio de fuerzas para otra semana ¿qué os parece? sí querida amiga caminando y conversando pasaban ya por la calle donde se alza la casa del señor Van Der By el punto de destino de Cecilia las obligaba a pasar por delante de la puerta y avanzaron en línea recta hasta la casa acababa de llegar a la estación de Coak Town algún tren que puso en movimiento cierto número de vehículos y derramó por la ciudad un ajetreo considerable delante y detrás de Cecilia y de Raquel cerca ya de la casa de señor Van Der By avanzaban con estrépito varios coches uno de los que iban detrás se detuvo tan bruscamente en el momento en que ellas pasaban por delante de la casa que se volvieron instintivamente a mirar a la brillante luz del farol de gas que brillaba sobre los escalones de la puerta del señor Van Der By vieron dentro del coche a la señora Sparsit en el colmo de la excitación esforzándose por abrir la portezuela también la señora Sparsit las vio a ellas en el mismo instante y les gritó que se detuviesen vaya coincidencia exclamó la señora Sparsit así que el cochero le abrió la portezuela y bajó del coche la providencia lo ha hecho salid señora dijo a continuación alguien que estaba dentro del coche salid si no queréis que os saque a rastras y quien salió del coche no fue otra persona que la anciana misteriosa a la que la señora Sparsit agarró inmediatamente por el cuello gritando con gran energía que nadie se le acerque que nadie la toque es cosa mía entrad señora dijo luego cambiando su anterior frase de mando entrad señora si no queréis ser llevada a rastras dentro de la casa en cualquier circunstancia el espectáculo de una dama de maneras aristocráticas que agarra por el cuello a una anciana y la obliga a entrar en una casa particular habría constituido suficiente tentación para todos los desocupados y auténticos ingleses que hubiesen tenido la suerte de presenciarlo y los hubiera lanzado a penetrar en el edificio a ver de qué paraba aquello pero si además de eso se veía realzado aquel fenómeno por la celebridad y el misterio que iban asociados para entonces en toda la ciudad al robo cometido en el banco los desocupados se habrían visto atraídos de una manera irresistible aunque supiesen que el techo de la casa se iba a desplomar sobre sus cabezas en consecuencia los testigos que se hallaban casualmente sobre el terreno y que eran gente de lo más atareado de la vecindad hasta el número de unos veinticinco se metieron dentro detrás de Cecilia y de Raquel cuando éstas entraron detrás de la señora Sparsit y de su presa el número entero irrumpió atropelladamente en el comedor del señor Van der Baie y los últimos llegados no perdieron un momento en subirse a las sillas para así ver mejor la concurrencia que tenían delante decida señor Van der Baie que baje gritó la señora Sparsit escuchad joven Raquel ¿conocéis a esta mujer? es la señora Pickler contestó Raquel naturalmente que sí exclamó la señora Sparsit radiante de alegría id en busca del señor Van der Baie apártense todos al llegar a este punto la señora Pickler se embozó cuanto pudo procurando ocultarse y susurró algunas palabras de súplica a las que la señora Sparsit contestó en voz alta os he dicho ya veinte veces durante el viaje que no os soltaré hasta entregaros yo misma a él en ese instante apareció el señor Van der Baie acompañado del señor Gran Green y del Mequetrefe con los que se hallaba celebrando una conferencia en el piso superior al ver en su comedor tanta concurrencia de no invitados el señor Van der Baie puso una cara que era más de asombro que de hospitalidad y preguntó bueno ¿qué pasa ahora? señora Sparsit señora ¿queréis decírmelo? y la noble señora se expresó así señor mi buena suerte me permite entregaros a una persona que vos deseabais muchísimo encontrar estimulada por mi anhelo de aliviar vuestra preocupación y atando cabos sueltos y muy incompletos sobre el punto en que residía esta fulana datos que me fueron proporcionados por la joven Raquel que por suerte se haya aquí presente para identificarla he tenido la felicidad de haber coronado mis esfuerzos por el éxito y traer conmigo a esta persona siendo inútil que os diga que muy contra su voluntad esto que he hecho señor me ha exigido bastante trabajo pero el trabajo puesto en servicio vuestro es para mí un placer el hambre la sed y el frío me resultan verdaderamente un premio aquí termino de hablar la señora Sparsit porque la cara del señor Van der Wey se advertía desde el instante en que le pusieron ante la vista a la señora Pigler la más extraordinaria combinación de todos los colores y expresiones posibles de desconcierto pero ¿qué os proponéis con esto? preguntó con gran enojo y de la manera más inesperada yo os pregunto señora Sparsit ilustre señora ¿qué os proponéis con esto? señor dijo la señora Sparsit y el señor Van der Wey bramó ¿por qué nos metéis en vuestros propios asuntos ilustre señora? ¿cómo tenéis el atrevimiento de meter vuestra indiscreta nariz en mis asuntos de familia? esta alusión a la parte de su cuerpo que más la enorgullecía dejó apabullada a la señora Sparsit se dejó caer rígidamente en una silla lo mismo que si estuviese helada y mirando fijamente al señor Van der Wey empezó a frotar poco a poco sus mitones uno con otro igual que si estuviesen también helados mi querido Cosías exclamó temblorosa la señora Piliker mi hijo adorado no me censures a mí no ha sido culpa mía Cosías he insistido una y otra vez con esta señora en que tenía la certeza de que estaba haciendo una cosa que te disgustaría pero no hubo manera de que desistiese ¿y por qué permanitéis por qué permitís que os trajera no podíais arrancarle la cofia o la dentadura o arañarla o hacerle cualquier cosa preguntó Van der Wey hijo mío me amenazó con que si me resistía sería traída por los guardias y siempre era mejor venir tranquilamente que armar semejante alboroto en una la señora Pigler miró con timidez pero orgullosamente por toda la habitación en una casa tan hermosa como esta de veras de veras que no es culpa mía hijo mío querido noble y magnífico me he mantenido siempre tranquila y sin darme a conocer querido Cosías jamás he faltado a la condición que una vez me impusiste jamás dije que yo era tu madre te he admirado desde lejos y si muy de tarde en tarde he venido algunas veces a la ciudad para echar un vistazo orgulloso a ti y a tus cosas lo hice siempre sin darme a conocer amor mío y volví a marcharme el señor van der Bay con las manos en los bolsillos paseaba su impaciencia y su bochorno arriba y abajo a un lado de la larga mesa del comedor mientras los espectadores anhelantes no perdían sílaba de las súplicas de la señora Pigler y abrían los ojos de asombro cada vez mayor a medida que se sucedían sus palabras en vista de que el señor van der Bay seguían sus paeseos cuando terminó de hablar la señora Pigler el señor Grangrin se encaró con la calumnia de anciana y le dijo con severidad me sorprende señora el que a vuestros años tenga y la desfachate de llamar hijo vuestro señor van der Bay después de la conducta inhumana y desnaturalizada con que él observasteis yo desnaturalizada exclamó la pobre señora Pigler yo inhumana y con mi propio hijo querido querido repiteó el señor Grangrin sí supongo que ahora después que ha llegado por su propio esfuerzo a la prosperidad os es querido señora pero sin embargo no será muy querido cuando lo abandonasteis de niño dejándolo entregado a la brutalidad de una abuela borracha que yo abandoné a mi cosias exclamó la señora Pigler entrelazando las manos en gesto de súplica que Dios os perdone señor vuestras malvadas suposiciones y la vergondosa calumnia contra la memoria de mi pobre madre que murió en mis brazos antes que hubiese nacido cosías que podíais arrepentiros de lo que habéis dicho señor y que viváis para enteraros mejor de las cosas hablaba con tan inmensa expresión de mujer ofendida y sincera que el señor Grangrin desgraciadamente impresionado por las posibilidades de que iban aclarándose ante él dijo con tono más cariñoso pero negáis señora que dejasteis a vuestro hijo tirado en el arroyo cosías en el arroyo exclamó la señora Pigler nada de eso señor jamás es una vergüenza que digáis eso mi hijo querido sabe y él os dará a entender que aunque procede de padre humildes eran padres que lo amaron con todo el amor que pudieron y que nunca les pareció sacrificio el privarse ellos de ciertas cosas para que su hijo aprendiese a escribir y hacer hermosos números como puedo demostrarlo con sus cuadernos que guardo en casa sí los guardo replicó la señora Pigler con orgullo indignado y mi querido hijo sabe y os dará entender señor que después de la muerte de su muy amado padre cuando él tenía ocho años también su madre podía ahorrar algo como era su deber su gusto y su orgullo el hacerlo para ayudarle a abrirse camino en la vida y para ponerlo en aprendizaje era mi hijo muchacho listo y encontró un amo que le ayudó y se abrió camino hasta hacerse rico y próspero quiero que sepáis señor porque esto nos lo dirá mi querido hijo que aunque su madre no tenía sino una pequeña tienda en una aldea a él no la olvido nunca y le señaló una pensión de treinta libras al año que es más de lo que yo necesito porque aún ahorro una parte poniendo como única condición la que permaneciese en mi misma aldea sin andar fanfarroneando de que soy su madre y sin venir a molestarle yo nunca falté a esta condición limitándome a venir una vez al año para verle sin que él lo supiese y es justo dijo la pobre señora Pigler tomando cariñosamente la defensa de su hijo es justo que yo me estuviese en mi puesto porque no me cabe duda alguna de que si hubiese vivido aquí habría cometido muchas tonterías y yo vivo muy satisfecha guardando para mí misma el orgullo que siento de mi cosías y amándolo con puro amor estoy avergonzada de vos caballero por las calumnias y sospechas dijo por último la señora Pigler nunca hasta ahora estuve en esta casa y nunca quise estar en esta casa una vez que mi hijo querido dijo que no tampoco habría venido ahora si no me hubiesen traído a ella qué vergüenza qué vergüenza para vos sí qué vergüenza acusarme de haber sido una mala madre para mi hijo estando el presente para deciros todo lo contrario los concurrentes lo mismo que estaban encima que fuera de la silla del comedor dejaron escuchar un murmullo de simpatía hacia la señora Pigler y el señor Grangry tuvo conciencia de encontrarse puesto inocentemente en una lamentable situación el señor Van der Vey que no había cesado en todo este tiempo de ir y venir en su constante pasear y que iba esponjándose por momentos y enrojeciendo por instantes se detuvo en seco y dijo ignoro a punto fijo cómo ha sido el verme favorecido con la visita de todos los señores aquí presentes pero me abstengo de hacer preguntas cuando se den completamente por satisfechos quizá tendrán la amabilidad de dispersarse y estén o no estén satisfechos quizá tendrán la amabilidad de dispersarse yo no estoy en la obligación de dar una conferencia pública acerca de mis asuntos de familia no me he comprometido a darla y no la daré por consiguiente cuantos aguardan una explicación a ese respecto van a llevarse un chasco especialmente Tom Grangrin y cuanto antes él lo comprenda será mejor con referencia al robo del banco se ha cometido un error mezclando a mi madre si no hubiese habido una oficiosidad excesiva no se habría cometido ese error y a mí me encocora la excesiva oficiosidad lo mismo con éxito que sin éxito buenas noches aunque el señor van der Wey salió del paso con estas palabras y abrió de par en par la puerta para que se marcharse la concurrencia se advertía en él un embarazo fanfarrón que si por un lado delataba su gran abatimiento resultaba por otro superlativamente absurdo su figura no podía ser más ridícula a ser puesto en evidencia como el fanfarrón de la humildad que se había creado una triste leyenda a fuerza de mentiras y que había llegado con sus jactancias a alejar de sí la verdad igual que si con ello aspirase de una manera despreciable de la más despreciable de las maneras a ligar su apellido a una genealogía ilustre y mientras la gente desfilaba por la puerta que él mantenía de par en par abierta sabiendo como sabía que iban a contar en la ciudad todo lo allí ocurrido esparciéndolo a los cuatro vientos el señor van der Wey parecía un fanfarrón tan lamentable y abyecto que ni aún dejándose desorejar hubiera podido parecerlo más ni siquiera aquella desafortunada mujer la señora Sparsit caída desde el pináculo de la gloria en la charca de la desesperación se encontraba en situación tan desairada como aquel ciudadano distinguido y farsante por méritos propios cosías van der Wey de Coquetown Raquel y Césir dejando que la señora Pigler ocupase aquella noche una cama en la casa de su hijo caminaron juntas hasta las puertas cochera del palacio de piedra y allí se separaron don Tomás Grangrin las había alcanzado al poco de salir de la casa del señor van der Wey y habló con gran interés de Esteban manifestando su creencia de que aquel estrepitoso fracaso de las sospechas contra la señora Pigler le favorecía en cuanto al mequetrefe durante toda aquella escena al igual que en todas las ocasiones últimas se habían mantenido muy cerca del señor van der Wey parecía convencido de que podía considerarse seguro mientras el señor van der Wey no hiciese descubrimiento alguno de que él tuviese conocimiento no había hecho ninguna visita a su hermana y tan solo la había visto una vez desde que Luisa vivía en casa de sus padres es decir la noche en que estuvo allí con van der Wey sin apartarse un punto de este según antes hemos relatado rondaba en el alma de Luisa un temor confuso y difuso que ella se abstenía de manifestar y que envolvía al desgarbado y desgrasagrecido muchacho en un terrible misterio era la misma homiosa posibilidad de que había presentado a la imaginación de Cecilia aquel mismo día cuando Raquel le habló de alguien que quedaría en evidencia cuando Esteban regresase y que habían sacado a ese de su camino Luisa no había hablado jamás de que abrigase ninguna sospecha sobre su hermano en relación con el robo y ella y Cecilia no se habían hecho nunca confidencias al respecto salvo en la mirada que cruzaron entre ellas cuando el padre desconocedor de todo descansó su cabeza en la mano era un secreto común a las dos y ambas lo sabían pero este otro temor era tan espantoso que se cernía alrededor de las dos jóvenes lo mismo que una sombra fantasmal sin que ninguna de ellas se atreviese a pensar en que la tenía cerca de sí misma y aún menos que estuviese cerca de la otra y entre tanto el mequetrefe seguía animado del mismo forzado brío de que se habían revestido si Esteban no era el ladrón que se presentase ¿qué hacía que no se presentaba? Otra noche otro día otra noche y Esteban sin aparecer ¿dónde estaba aquel hombre? ¿y por qué no regresaba? El domingo siguiente un luminoso domingo de otoño claro y fresco se reunieron por la mañana temprano Ceci y Raquel para salir a dar un paseo por el campo como las cenizas que despide Cocktown no caen solamente sobre la propia cabeza sino también sobre la zona que la rodea al estilo de ciertas personas piadosas que hacen penitencia de sus pecados obligando a los demás a vestirse de arpillera era costumbre entre los que cuando en cuando sentían la necesidad de saturarse de aire puro costumbre que no es precisamente la más pecaminosa entre las vanidades de la vida el alejarse entre algunos kilómetros de la ciudad y empezar allí su paseo si no preferían tumbarse descansar en los campos Ceci y Raquel salieron fuera de la zona de humo valiéndose de los medios corrientes y el tren las dejó en una estación situada a la mitad del camino entre Cocktown y la finca de descanso del señor Van Der By aunque el verde panorama se hallaba emborronado aquí y allá por montones de carbón era no obstante verde se cubrían árboles en él las calandrias cantaban a pesar de ser domingo el aire estaba embalsamado de aromas y un cielo azul y luminoso formaba bóveda por encima de todo a un lado y a lo lejos Cocktown se mostraba como una masa de negra niebla de otro lado arrancaba una línea ascendente de colinas y un tercer lado se distinguía un suave cambio en la tonalidad del cielo porque allí se reflejaba sobre un mar lejano sentían bajo sus pies la hierba fresca y sobre la hierba las sombras magníficas que con estremecimientos y espejeos proyectaban las ramas los setos vivos mostraban una vegetación exuberante y la calma reinaba sobre todas las cosas también estaban en calma las máquinas de las bocaminas y los caballos viejos y flacos que habían cerrado dentro de la tierra de círculo de su diario trabajo las ruedas habían dejado de girar por un corto espacio de tiempo hasta la gran rueda del globo terráqueo parecía girar sin el estrépito y los sobresaltos de otros días caminaron campo otra vez y por los sombreados senderos unas veces pasaban por encima de trozos de cerca tan ruinosos que se venían abajo al poner el pie encima y otras cruzando por restos de muros de ladrillos y de viguetas cubiertos de hierba que indicaban el lugar en que hubo en tiempos un taller iban por caminos y huellas aunque algunos apenas si se distinguían ya evitaban pasar por las pequeñas elevaciones de tierra cubiertas de vegetación tupida y alta en las que se entremezclaban confusamente las zarzas las malvas silvestres y otras plantas por el estilo porque se contaban por el país patéticos relatos de bocas de voz ocultas en sitios así el sol estaba ya muy alto cuando se sentaron para descansar hacía mucho rato que no habían visto a nadie ni de cerca ni de lejos y nada había que perturbar a la soledad reina aquí una quietud tan grande y el camino está tan sin trillar Raquel que me parece que somos nosotras las primeras personas que pasamos por estos lugares en todo este verano al decir esto Cecilia sus ojos se sintieron atraídos por otro fragmento de cerca de madera en ruinas que se alzaba en el suelo se puso en pie para mirarlo y prosiguió sin embargo no sé yo diría que esta cerca ha sido pisada por alguien no hace mucho la madera está aún fresca en el sitio donde se quebró y aquí veo unas pisadas oh Raquel retrocedió toda prisa y le echó los brazos al cuello Raquel se había levantado ya sobresaltada ¿qué ocurre? no sé pero hay un sombrero en el suelo avanzaron juntas Raquel levantó el sombrero temblando de pies a cabeza y luego rompió en un acceso de llanto y de lamento en la parte interior del sombrero estaba escrito el nombre de Esteban ay pobre muchacho pobre muchacho alguien lo ha matado su cadáver debe estar tirado por aquí Cecilia balbució desfalleciente ¿tiene tiene el sombrero alguna mancha de sangre? Sintieron miedo de mirar pero al fin lo examinaron sin encontrar en su interior ni en su exterior señal alguna de violencia debía llevar en el suelo algunos días porque mostraba manchas de lluvia y de rocío y se advertía la marca de óvalo del sombrero encima de la hierba en que había estado asentado miraron asustadas en torno suyo sin moverse del sitio pero no vieron nada en particular Cecilia cuchicheó Raquel avanzaré un poco yo sola se había soltado ya de Raquel e iba a dar un paso hacia delante cuando ésta se abrazó a ella con todas sus fuerzas lanzando un chillido que resonó en el ancho panorama delante de ellas a sus mismos pies se abría la boca negra y deforme de un pozo oculto por la tubida vegetación dieron un salto atrás y cayeron ambas de rodillas ocultando cada una de ellas su cara en el cuello de la otra oh Dios mío misericordioso está en el pozo ha caído al fondo del pozo Raquel no cesaba de repetir estas palabras y de lanzar alaridos terribles lágrimas súplicas amonestaciones todo fue inútil para hacerla callar y Cecilia tuvo que contenerla desesperadamente porque de otro modo se habría lanzado al pozo Raquel Raquel querida por amor de Dios no grites de ese modo tan terrible piensa en Esteban piensa en Esteban piensa en Esteban a fuerza de repetir anhelante esta súplica pronunciada con toda la angustia del momento acabó Cecilia por reducirla al silencio Raquel se quedó mirándola con ojos y lágrimas y cara petrificada Raquel acaso Esteban esté aún con vida verdad que no consentirías que siguiese en el fondo del pozo incapaz de valerse ni un momento más si pudiese extraer elementos de socorro no 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 por amor a Esteban entonces no os mováis de aquí voy a acercarme a la boca del pozo para escuchar la idea de acercarse al pozo la hizo estremecerse pero llegó hasta el borde arrancándose a gatas y llamó Esteban con toda la fuerza de sus pulmones se puso a escuchar pero nadie le contestó volvió a llamar y volvió a escuchar y tampoco le contestaron y llamó y escuchó veinte treinta veces cogió un terrón del sitio mismo en que Esteban había tropezado y lo tiró al interior del pozo pero no oyó ruido de que hubiese tocado fondo al volver a ponerse en pie y no descubrir a nadie que pudiese acudir en su ayuda aquel ancho panorama que tan magnífico le había parecido unos minutos antes por su sosiego casi sumió ahora su valeroso corazón en la desesperación Raquel no perdamos un momento vayamos cada una en dirección distinta buscando socorro vos iréis por el camino que hasta aquí hemos traído y yo avanzaré por este mismo sendero si encontráis a alguien contadle lo que ha ocurrido pensad en Esteban pensad en Esteban la expresión del rostro de Raquel le dio a entender que podía confiar en ella Cecilia se quedó un momento viéndola alejarse a la carrera estrujándose las manos al mismo tiempo que corría y ella a su vez dio media vuelta y avanzó en busca de socorro por su propio camino se detuvo un instante junto a un seto para atar allí su chal y vio de que sirviese de señal orientadora se quitó la cofia y echó a correr como no había corrido nunca corre ceci 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 por amor de Dios no te detengan ni para tomar aliento corre corre con estos pensamientos que le servían como de aguijones cruzó ceci a la carrera de un campo a otro de un sendero a otro de un lugar a otro corriendo como jamás había corrido hasta que llegó un cobertizo junto a una casa de máquinas a cuya sombra dormían dos hombres tumbados en un montón de paja al principio todo fueron dificultades hubo que despertarlos y luego relatarles lo ocurrido todo ello desatinada y jadeante para terminar por decirles que venían en busca de socorro pero sí que los hombres acabaron de comprenderla se mostraron tan fogosos como ella misma uno de los dos hombres salía de un sueño de borrachera pero al gritarle su camarada que se trataba de un hombre que había caído en el antiguo pozo del infierno corrió a una charca de agua sucia metió la cabeza en ella y volvió ya despejado acompañada de estos dos hombres corrió media milla más hasta que tropezó con otro y mientras los dos primeros corrían hacia otro lugar Cecilia siguió delante hasta dar con otro hombre encontraron luego un caballo y Cecilia hizo que otra persona más montase en él y fuese en un galope desesperado hasta la estación de ferrocarril llevando un mensaje para Luisa que ella escribió y entregó al mensajero para entonces ya se había dado la alerta en toda una aldea donde se amontonaban a toda prisa en un lugar pequeño cobresantes cuerdas palos velas linternas y todo lo necesario para que allí transportarlo al antiguo pozo del infierno a Cecilia le parecía que habían transcurrido muchísimas horas desde que dejara Esteban caído en la fosa donde había sido sepultado en vida se le hacía insoportable el permanecer ausente por más tiempo le parecía una deserción y por eso regresó precipitadamente acompañada por media docena de trabajadores entre los que figuraba el borracho al que había bastado la noticia para despejarse la cabeza y que resultó el hombre más voluntarioso de todos cuando llegaron al pozo del infierno lo encontraron tan solitario como cuando Cecilia salió de allí los hombres llamaron y escucharon del mismo modo que ella lo había hecho examinaron los bordes de la boca del pozo llegando a la conclusión de cómo había ocurrido el hecho y después se sentaron a esperar hasta que llegasen los elementos necesarios el menor zumbido de los insectos en el aire cualquier sucursurro de las hojas cualquier cuchicheo de aquellos hombres producía escalofríos a Cési porque pensaba que era un grito lanzado desde el fondo del pozo pero el viento seguía soplando perezosamente a ras de éste sin que subiese a la superficie el más leve ruido siguieron pues sentados en la hierba esperando y esperando llevaban ya algún rato en la espera cuando empezaron a llegar gente desocupadas que habían oído hablar del accidente más tarde empezó a llegar la verdadera ayuda con los elementos necesarios también Raquel había regresado y entre las gentes que con ella venían se contaba un cirujano que traía vino y medicinas sin embargo eran pocas las esperanzas que abrigaba la gente de encontrar al hombre con vida como muchos de los presentes sólo servían de estorbo el ex borracho se puso al frente de los elementos útiles o estos mismos le dieron ese cargo por consentimiento unánime trazó un ancho círculo alrededor del pozo del infierno y dio algunos hombres la misión de contener a la gente aparte de los voluntarios que fueron aceptados para la tarea sólo se permitió la permanencia dentro de ese círculo a Cecilia y a Raquel pero más tarde cuando como consecuencia del mensaje de Cecilia vino un tren expreso de Coctown también se le permitió el acceso al señor Grangrín a Luisa al señor Van der Bay y al Mequetrefe para cuando se consiguió combinar la manera de que descendiesen al pozo dos hombres provistos de palos y de sogas el sol llevaba de recorrido en el cielo cuatro horas más que cuando Cecilia y Raquel se habían sentado por vez primera a la hierba aunque el artilugio montado era sencillo habían surgido dificultades porque faltaban ciertos requisitos indispensables y hubo que despachar mensajeros y esperar a que volviesen eran las cinco de la tarde de aquel claro domingo toñal cuando se descolgó hacia el fondo del pozo una vela para tantear la composición del aire mientras tres o cuatro rostros rudos junto a otros vigilaban atentamente los resultados y entre tanto los hombres que manejaban el cabrestante iban llegando soga a medida que aquellos se lo ordenaban volvió a subirle la vela que ardía débilmente y a continuación se tiró algo de agua después se sujetó el cubo de descenso en el que se metieron el ex borracho y otro más con linternas dando la orden de largar cuerda a medida que la cuerda iba desarrollándose tensa y forzada y que crujía el cabrestante la concurrencia que ascendería un par de senderares de hombres y mujeres que había acudido como era de esperar contenía la respiración a una señal dada el cabrestante se detuvo quedándole todavía mucha cuerda de reserva los hombres que manejaban el aparato permanecieron ociosos durante un espacio de tiempo que se hizo tan largo a los espectadores que algunas mujeres empezaron a chillar que había ocurrido otra desgracia pero el cirujano que tenía en la mano el reloj manifestó que aún no habían transcurrido cinco minutos y los amonestó severamente para que guardasen silencio no había acabado apenas de hablar cuando el cabrestante empezó a funcionar en sentido contrario recogiendo cuerda ojos expertos calcularon enseguida que la tirantes era poca para el peso de dos hombres y comprendieron que sólo uno de ellos volvía a la superficie todos los ojos estaban como clavados en la boca del pozo mientras la cuerda tensa y forzada se iba enroscando una vuelta tras otra en el tambor del cabrestante el ex borracho salió a la superficie y saltó ágilmente sobre la hierba se oyó una pregunta unánime de ¿vivo o muerto? seguida de un silencio profundo y absoluto cuando él contestó vivo estalló un grito en todas las gargantas y y muchos ojos se cuajaron de lágrimas pero el hombre exclamó así que consiguió hacer oír sin embargo está muy mal herido ¿dónde está el médico? se haya tan mal herido señor que no sabemos cómo sacarlo los hombres se consultaron entre sí y miraron con ansiedad al médico que hizo algunas preguntas y cabeceó preocupado al escuchar las respuestas el sol se estaba ya poniendo y la luz del cielo crepuscular daba en las caras de todos los circunstantes destacando su absoluta expectación la consulta terminó con la vuelta de los hombres al cabrestante y al bajar de nuevo al pozo el hombre que había subido ahora llevaba el vino y otros accesorios cuando él estuvo en el fondo subió el hombre que había quedado allí mientras tanto y bajo la dirección del médico algunos hombres trajeron unas parihuelas hechas con un enrejado de cañas sobre el que varias personas tendieron algunas ropas que le sobraban formando así una cama tupida sobre la que extendieron una capa de paja el médico por su parte preparó vendajes y cabestrillos con chales y pañuelos cuando los tuvo hechos se los colgó de un brazo al hombre que había subido últimamente del pozo dando instrucciones acerca de su empleo no era de las figuras menos destacadas de la escena la de aquel hombre en pie iluminado por la misma luz de su linterna agarrado con su mano forzuda a uno de los palos del cubo de descenso mirando unas veces hacia el fondo del pozo y otras hacia la concurrencia que tenía a su alrededor había oscurecido ya y se encendieron las torchas de lo poco que había dicho el hombre desprendía la noticia corrió con rapidez por todo el círculo que el desaparecido cayó sobre un montón de tierra desprendida que tenía medio cegado el pozo y que algunos salientes también de tierra habían amortiguado en parte el golpe lo encontraron tumbado de espaldas con uno de los brazos doblado bajo el cuerpo opinaba el que salió del pozo que el accidentado apenas se había movido desde que cayó quizá lo había hecho únicamente para llevarse la mano libre a un bolsillo lateral donde recordaba haber puesto pan y carne comiéndose algunos trozos y valiéndose también de esa mano para llevarse unos sorbos de agua a la boca de cuando en cuando enseguida que recibió la carta abandonó el trabajo para regresar como se le decía y había caminado una jornada entera se caminaba ya oscurecido la casa de campo del señor van der Bay y fue entonces cuando cayó se le ocurrió cruzar un terreno tan peligroso y a tales horas porque sabiendo inocente del cargo que se le hacía no podía sosegar y tomó el camino más corto para presentarse el pozo del infierno que llevaba sobre sí una maldición dijo el hombre del pozo había querido estar hasta el fin a la altura de su mala fama porque si bien Esteban se sentía aún con ánimos para hablar creía que no tardaría en verse que el pozo del infierno le había cortado la vida Una vez todo listo y recibiendo las últimas y precipitadas instrucciones de sus camaradas y del médico cuando ya el cabrestante estaba en movimiento el hombre desapareció dentro del pozo la cuerda fue desarrollándose igual que antes se hizo la misma señal que antes y el cabrestante se detuvo ninguno de los que manejaban apartó ahora su mano de la manivela todos esperaron agarrados a ella con el cuerpo inclinado para el esfuerzo prontos a dar el sentido contrario y enrollar la cuerda se dio fin a la señal y todo el círculo de espectadores se inclinó hacia adelante la cuerda parecía ahora tensa y forzada hasta el límite máximo los hombres hacían girar lentamente el tambor del cabrestante y este rechinaba resultaba intolerable mirar a la cuerda y pensar que podía romperse sin embargo se fue enroscando anillo tras anillo con toda seguridad en el tambor asomaron las cadenas de conexión con el cubo de descenso y por último surgió este con los dos hombres agarrados por fuera a los costados del mismo espectáculo que bastaba para sentir vértigo y angustia en el corazón sosteniendo cariñosamente entre los dos atado dentro y con el brazo en cabestrillo a una lastimosa y destrozada criatura humana corrió por la multitud circundante un burbuyo de compasión y las mujeres lloraban a gritos cuando se procedió a sacar del artefacto de hierro en el que había sido liberada de aquella forma casi informe tendiéndola sobre el lecho de paja en los primeros momentos únicamente el médico se acercó a él hizo cuando estuvo en su mano para instalarlo en su cama lo mejor posible pero no pudo pasar de arroparobian una vez que hizo esto con gran cuidado llamó a Cecilia y a Raquel en aquel momento el rostro pálido desencajado doloroso estaba de cara al cielo tenía la mano derecha rota sacada por encima de la ropa y al descubierto como si estuviese esperando otra mano que la agarrase le dieron de beber le humedecieron la cara con agua y le administraron algunas gotas de cordial y de vino aunque permanecía inmóvil mirando hacia el cielo se sonrojó y dijo Raquel ella se acurrucó en la hierba al lado de Esteban se inclinó hacia él hasta interponer sus ojos entre los suyos y el cielo porque Esteban no podía siquiera volver la cabeza para mirarla querida Raquel ella le tomó la mano y él sonrió de nuevo y le dijo no la sueltes sufres mucho mi querido Esteban he sufrido pero ya no ha sido terrible angustioso largo querida mía pero ya no ay Raquel que embrollo un embrollo desde el principio hasta el final al pronunciar esta palabra pareció que pasaba por su cara a la sombra de su expresión de otros tiempos he caído en un pozo que según recuerdan los viejos que aún viven ha costado centenares y centenares de vidas de hombres padres hijos hermanos que eran queridos por millares de personas a las que ellos ponían a cubierto de las necesitas del hambre he caído en un pozo que ha hecho más estragos con el grisí que una batalla yo había leído como has podido leer todos las peticiones que los hombres que trabajan en los pozos han dirigido a los hombres que hacen las leyes rogándoles una vez y otra en nombre de Cristo que no permitan que encuentren la muerte en su trabajo y que les consientan vivir para sus mujeres y para sus hijos a los que aman tanto como los caballeros aman a los suyos cuando este pozo estaba en explotación mataba a hombres pudiendo evitarse ahora que está abandonado sigue matando a hombres pudiendo evitarse fíjate como perecemos pudiendo evitarse de un modo u de otro es un embrollo todos los días hablaba muy débil pero no habían sus palabras odio contra nadie decía simplemente la verdad fíjate en lo que pasó a tu hermanita Raquel no lo habrás olvidado no es probable que la olvides ahora cuando ya estoy tan próximo a ella recuerda pobre sufrida y dolorida Raquel querida como trabajabas por ella mientras ella estaba sentada todo el día en su silla junto a la ventana hasta que murió joven y a destiempo debido al aire viciado de las miserables casas de los trabajadores lo que podía evitarse un embrollo un embrollo Luisa se aproximó pero Esteban no podía verla porque yacía con la cara vuelta hacia el firmamento nocturno si todo lo que nos sucede no fuese un completo embrollo querida Raquel no hubiera no hubiera tenido no hubiera tenido yo necesidad de volver si no volviésemos entre nosotros mismos en un completo embrollo no habría yo sido tan mal comprendido por mis compañeros los tejedores y por mis hermanos los obreros si el señor Van der By me hubiese conocido tal como soy si me hubiese conocido alguna vez no me habría tomado entre ojos ni habría sospechado de mí pero mira más lejos Raquel mira a lo alto siguió ella la dirección de sus ojos y vio que los tenía fijos en una estrella en medio de mis sufrimientos allá en el fondo del pozo brillaba sobre mí brillaba dentro de mi cerebro yo la miraba y pensaba en ti Raquel y creo que la confusión que había en él se aclaró un poco si ellos no habían logrado comprenderme del todo a mí tampoco yo había llegado a comprenderlos bien a ellos cuando recibí tu carta creí enseguida que la conducta de la señorita y la conducta de su hermano conmigo obedecían a la misma causa y que entre los dos habían fraguado un plan maligno en el momento de caer en el pozo yo estaba furioso contra ella y en mi precipitación era tan injusto con esta señorita como los demás lo fueron conmigo en medio de mis penas y de mis dolores oteando más allá con el brillo de esa estrella sobre mí llegué a ver más claro y mi plegaria de moribundo ha sido que todas las criaturas humanas se aproximen unas a otras se comprendan unas a otras mejor que cuando mi pobre persona vivía en este mundo al escuchar lo que decía Esteban Luisa se inclinó sobre él al otro lado que estaba su amiga de modo que también la viese al cabo de unos momentos de silencio dijo Esteban ¿me habéis oído señorita? no os había olvidado sí Esteban os he oído y hago mía vuestra plegaria vos tenéis padre ¿queréis llevarle un mensaje de parte mía? se encuentra aquí le contestó Luisa con temor ¿queréis que os lo traiga? sí por favor Luisa volvió junto a Esteban con su padre y los dos cogidos de la mano fijaron sus ojos en aquel rostro de expresión solemne señor vos demostraste mi inocencia y la proclamasteis ante todo eso es lo que os encomiendo el señor Cranklin se turbó y le preguntó que cómo había de hacerlo señor fue la contestación vuestro hijo os lo dirá preguntárselo yo no hago ninguna acosación no dejo ninguna detrás de mí no digo una sola palabra cierta noche tuve una entrevista con vuestro hijo y hablamos sólo pido que proclaméis mi inocencia este es el legado que os dejo como los que habían de transportar a Esteban se hallaban ya dispuestos y el médico tenía prisa en llevárselo de allí los hombres que disponían de antorchas y linternas se pusieron delante de las parihuelas antes que las alzasen en vilo y mientras tomaban las disposiciones para marchar Esteban dijo a Raquel sin dejar de mirar la estrella muchas veces allá abajo al volver en mí y verla alumbrándome en medio de mi desgracia se me ocurrió que acaso fuese la misma estrella que mostró el camino del lugar en el que estaba nuestro salvador sí seguramente que es la misma lo levantaron del suelo y él sintió desbordarse de alegría a su corazón porque le pareció que lo conducían en la dirección misma que él creía haberse guiado por su estrella Raquel mi bien amada muchacha no te sueltes de mi mano esta noche sí que podemos ir juntos querida mía marcharé a tu lado con tu mano en la mía durante todo el camino querido Esteban Dios te bendiga que alguien tenga la bondad de taparme la cara lo condujeron con mucho tiento por los campos por los senderos por todo el ancho panorama y Raquel llevaba siempre la mano de Esteban en la suya muy pocas veces turbaba un cuchicheo aquel dolorido silencio no tardó el cortejo en convertirse en fúnebre la estrella había guiado Esteban al lugar en donde se encontraría al Dios de los pobres por el camino de la humildad del dolor y del perdón alcanzó el descanso de su Redentor A la caza del Mequetrefe por Charles Dickens antes antes de que deshiciese el círculo de gente que había en torno del pozo del infierno alguien había desaparecido de él ni el señor Van der By ni su sombra estuvieron cerca de Luisa que permanecía agarrada del brazo de su padre y la otra pareja se mantuvo apartada a distancia cuando el moribundo hizo llamar al señor Grangrin junto a su lecho Cecilia atentado lo que ocurría se deslizó detrás de la malvada sombra cuya expresión de espanto no habría escapado a nadie si todos los ojos no hubiesen estado clavados en una sola visión y le cuchicheó algo al oído Tom dialogó con ella unos momentos sin volver la cabeza y luego se esfumó de manera que para cuando el círculo de espectadores empezó a dar señales de vida ya el mozalbete se había alargado de aquel lugar así que el padre llegó a su casa envió un mensaje a la del señor Van der By diciendo que deseaba que su hijo fuese inmediatamente a verlo la contestación fue que habiéndolo perdido al señor Van der By de vista entre la la concurrencia sin haber vuelto a tener contacto con él desde entonces lo suponían en el palacio de piedra creo que no vendrá esta noche a la ciudad le dijo Luisa y el señor Gran Gris se alejó y no dijo nada más a la mañana siguiente marchó personalmente al banco así que éste abrió las puertas viendo que el puesto de su hijo estaba desocupado no se había atrevido a preguntar por él desde el primer momento volvió sobre sus pasos y caminó calle adelante para hacerse el encontradizo con el señor Van der By cuando éste viniese de casa le dijo que por razones que no tardaría en explicarle pero que agradecería no se lo preguntase de momento había juzgado necesario emplear a su hijo durante algún tiempo lejos de la población le dijo también que le había sido confiada la misión de reivindicar la memoria de que esteban y dar a conocer el nombre del ladrón el señor Van der By permaneció lleno de confusiones y sin salir de su asombro hinchándose como una inmensa pompa de jabón pero sin su belleza después de que su padre político se despidió de él el señor Gran Green se dirigió a su casa se encerró en su habitación y no salió de ella en todo el día cuando Luisa y Ceci llamaron a su puerta les contestó sin abrirles ahora no hijas a la caída de la tarde y cuando ellas volvieron a llamar a la caída de la tarde les dijo todavía no puedo mañana será no probó en todo el día bocado no encendió la luz después de oscurecer y se le oyó ir y venir por su cuarto hasta muy entrada la noche pero a la mañana siguiente apareció la hora habitual del desayuno y se sentó a la mesa en el sitio de siempre parecía envejecido vencido y muy encorvado pero sin embargo daba la sensación de ser un hombre más sabio y más bueno que en los tiempos aquellos en que no se contentaba sino con realidades antes de retirarse dio cita a todos para una hora determinada y se alejó con la cabeza caída sobre el pecho cuando se reunieron a la hora convenida dijo Luisa querido padre os quedan aún tres hijos más que serán distintos yo misma con la ayuda de Dios cambiaré y al decir esto dio la mano a Ceci como queriendo manifestar que también contaba con su ayuda el señor Gran Grin preguntó ¿crees que tú desdichado hermano tenía ya planeado el robo cuando te acompañó a casa de Esteban? Mucho me lo temo padre sé que tenía gran necesidad de dinero y que había gastado mucho y en su malvado cerebro germinó la idea de hacer recaer sobre el pobre hombre las sospechas aprovechando que iba a ausentarse de la ciudad ¿no es así? Yo supongo padre que se le debió de ocurrir la idea mientras estaba allí sentado porque fui yo quien le propuso no fue idea suya tengo entendido que conversó con Esteban lo llevó aparte para hablar a solas le invitó a salir de la habitación yo le pregunté más tarde por qué lo había hecho y me dio una explicación plausible pero desde anoche padre mío recapacitando la luz de todo lo ocurrido creo por desgracia comprender demasiado bien todo lo tratado entre ellos habla para que yo vea si tus ideas presentan una imagen tan tétrica de tu pobre hermano como la que yo tengo me temo padre dijo titubeando Luisa que Tom hizo a Esteban alguna proposición quizá en nombre mío quizá en el suyo propio que indujo al buen hombre con la mejor buena fe y honradez a realizar una cosa que no había hecho nunca esperando en los alrededores del banco las dos o tres noches anteriores a su marcha de esta ciudad la cosa está demasiado clara exclamó el padre demasiado clara se tapó el rostro y permaneció callado unos momentos por último se recobró y dijo ¿y cómo vamos a dar ahora con su paradero? ¿cómo vamos a evitar que caiga en manos de la justicia? ¿cómo vamos a ponernos en contacto con él nosotros y sólo nosotros en el transcurso de las contadas horas que quizá pueda yo dejar transcurrir antes de hacer pública la verdad? ni gastando diez mil libras lo conseguiremos si sí lo ha conseguido ya padre el señor Thomas Grangrin alzó los ojos hacia donde se encontraba Cecilia como el hada buena de aquella casa y exclamó con un tono de tierna gratitud y agradecido cariño siempre has de ser tu hija mía ya antes del día de ayer nos temíamos todo esto explicó Ceci mirando a Luisa cuando os vi anoche junto a las parihuelas de Esteban y oí lo que se habló entre vos y él yo estaba en aquel instante junto a Raquel me fui cerca de Tom sin que nadie lo adivinase y le dije no me mires fíjate dónde está tu padre por él y por ti huye inmediatamente temblaba ya todo él cuando empecé a cuchichearle lo anterior y al oírme se sobresaltó y tembló aún más contestándome y a dónde voy a ir tengo muy poco dinero y además quién se va a prestar a ocultarme me vino de pronto al pensamiento el recuerdo del circo de mi padre aún no se me ha olvidado el itinerario que el señor Seleri sigue por estas fechas y hace unos días precisamente leí lo que de él habla el periódico le dije pues que corriese al lugar en que ahora se hallaba instalado el circo que dijese su nombre a señor Seleri y que le suplicase que lo escondiese hasta que yo vaya a verlo don me contestó estaré allí antes de que amanezca y yo lo vi como salía de entre la gente alejándose gracias sean dadas al cielo exclamó el padre acaso tengamos un tiempo de hacerlo pasar al extranjero las perspectivas eran tanto más buenas como que la población a la que se sí había dirigido a Tom se encontraba situada a tres horas de distancia de Liverpool desde cuyo puerto podía ser dirigido para cualquier parte del mundo era sin embargo preciso tomar precauciones para comunicarse con él porque el peligro de que sospechasen de Tom se hacía mayor por momentos y nadie podía sentirse completamente seguro de que no le diese al señor Van der Bay en un acceso fanfarrón de celo por la causa pública por representar un papel de romano por eso decidieron que Cecilia y Luisa se trasladasen a la ciudad en cuestión dando un rodeo y solas en tanto que el desdichado padre saliendo en dirección contraria llegaría al mismo punto por una ruta distinta y más larga se convino además que el señor Thomas Granley no se presentaría al señor Selleri para no dar lugar con su presencia a torcidas interpretaciones que acaso pusieran de nuevo en fuga a su hijo Cecil y Luisa serían las que establecerían contacto ellas avisarían si estaba a mano el causante de tanta aflicción y deshonor para su padre explicándole a aquel el propósito que los había traído tomadas estas resoluciones y bien poseídos los tres de su papel hubo que ponerse en movimiento para ejecutarla sin pérdida de tiempo a primeras horas de la tarde salió el señor Granley directamente al campo desde su casa para cubrir al tren en una estación de línea que pensaba seguir Luisa y Cecilia salieron de noche en distinta dirección muy animadas por no haberse cruzado con ninguna cara conocida las dos jóvenes se pasaron la noche viajando salvo durante los minutos contados en que tuvieron que cambiar de tren en los empalmes unas veces a un número incontable de escalera arriba y otras a un número incontable de escaleras abajo ya que las estaciones de empalme no ofrecían sino estas dos características en su situación apenas amanecido el tren las dejó junto a un pantano a un par de millas de la ciudad donde se dirigían de aquel melancólico lugar la sacó un rudo postillón a la antigua que había salido casualmente muy de mañana en un calecín para ejercitar a un caballo así fue como las dos jóvenes entraron de contrabando en la ciudad por callejones en que los cerdos tenían sus pocilgas vía de entrada ni magnífica ni agradable pero que responde a lo que es la carretera a la entrada de las ciudades lo primero que vieron ya dentro de aquella fue el esqueleto del circo de Slyri la compañía se había trasladado a una ciudad situada a 20 millas de distancia donde habían debutado la noche anterior la vía de comunicación entre ambas poblaciones consistía en una carretera de portazgo y la marcha por ella fue muy lenta aunque solo desayunaron ligeramente y no descansaron porque entre tantas preocupaciones no hubieran podido dormir era ya mediodía cuando empezaron a ver en paredes y corrales los cartelones anunciadores de la compañía de Slyri y era la una cuando se detuvieron en la plaza de mercado en el momento mismo de poner a los dos jóvenes sus pies en el empedrado el campanero del circo anunciaba el comienzo de una gran fiesta matinal en la que trabajaban los jinetes Cecilia aconsejó que al fin de no llamar la atención en la ciudad y evitar que les hiciesen preguntas era conveniente ir derechas a la puerta de acceso y pagar su entrada si quien cobraba era el señor Slyri la reconocería con toda seguridad y procedería discretamente y si él lo estaba cobrando lo encontrarían a punto fijo en el interior y dado lo que había hecho con el fugitivo procedería también con discreción se encaminaron pues con desasosegados corazones a la barraca bien conocida por ellas allí estaba la bandera con la inscripción compañía cuestre de Slyri allí estaba el nicho gótico pero en el nicho no estaba Slyri maese kinderminster demasiado velludo ya para que ni la más necia credulida pudiese tomarlo por cupido se había rendido la fuerza invencible de las circunstancias y de su barba y como hombre que sabía hacerse útil en todo precisía en aquella ocasión la tesorería teniendo al alcance de su mano un tambor para gastar con él sus energías sobrantes en los momentos de descanso el señor kinderminster que tenía el alma puesta en el vil metal no veía más que el dinero cuando desempeñaba aquel cargo por eso no reparó en Sési y las dos jóvenes pasaron al interior en aquel momento el emperador de Japón a lomos de un caballo blanco pintado de manchas negras hacía gerar vertiginosamente cinco palanganas de metal al mismo tiempo lo que constituye la diversión favorita de aquel monarca aunque Sési conocía bien la dinastía no había tratado personalmente al actual monarca y éste siguió reinando pacíficamente al terminar este número un nuevo payaso anunció en estilo humorístico el número cumbre el de los célebres secuestres al estilo del tirol el payaso lo anunció humorísticamente como el número coliflor y apareció el señor Sleri llevando de la mano a la señorita Josefina Sleri el señor Sleri no hizo sino chasquear su látigo como si fuese a pegar al payaso contestándole éste si volvéis a hacerlo os tiro el caballo a la cabeza cuando el padre y la hija distinguieron a Sési sin embargo hicieron todo el número con mucha seriedad y salvo en el primer instante el ojo móvil del señor Sleri no tuvo mayor expresión que el ojo fijo la representación comenzó a hacerse pesada para Sési y Luisa especialmente cuando se interrumpieron los ejercicios secuestres para que el payaso tuviese ocasión de contar al señor Sleri que contestaba con gran tranquilidad todas las observaciones ¿cómo así señor? sin dejar de mirar a la concurrencia el cuento acertijo aquel de las dos patas que sentadas en tres patas miraban a una pata cuando vino cuatro patas se agarró a una pata y allá se levantaron dos patas echaron mano a tres patas y las tiraron a cuatro patas que huyeron con una pata esta ingeniosa alegoría de un carnicero un taburete de tres patas un perro y una pata de carnero aunque ingeniosa alargaba el acto y tanto Luisa como Sési estaban llenas de ansiedad la rubia Josefina saludó finalmente con una genuflexión en medio de grandes aplausos y apenas el payaso solo en la pista se entusiasmó diciendo ahora voy a ser de las mías cuando alguien dio unos golpecitos a Sési en la espalda y le rogó que saliese Cecilia se hizo acompañar de Luisa y ambas fueron recibidas por el señor Selleri en un minúsculo recibidor particular de paredes de lona piso de hierba y cielo raso de madera sobre el que los espectadores de un palco plateaban su entusiasmo dando la impresión de que iban a meterse dentro del cuartito el señor Selleri que tenía al alcance de la mano el vaso de aguardiente y agua dijo Cecilia me siento feliz de verte todos te queríamos mucho y estoy seguro de que desde que te fuiste no has dejado en buen lugar tienes que saludar a nuestra gente querida mía antes de que empecemos a hablar de negocios de lo contrario tendrán un disgusto en especial a las mujeres veraz Josefina se calzó chitres tienen un hijo que aunque no tiene ni tres años no hay caballito capaz de tirarlo del lomo lo llamamos la maravilla escolar ecuestre y si no se hace célebre en Al-Li se hará célebre en París ¿te acuerdas de Kimberly Mises? que nos parecía que andaba en homardillo de ti veraz se casó también se casó con una viuda que podía ser tu madre y que trabajaba en la cuerda tirante aunque ahora no trabaja en nada por la grasa que ha echado tienes dos hijos de modo que tenemos personal abundante para los números de hadas y los trucos de criada de niños si vieras a nuestros niños en el bosque mientras su padre y su madre se mueren a caballo un tío suyo lo recibe como pupilos a caballo y ellos salen a buscar de moraz a caballo y los pechirrojos que vienen a caballo a cubrir de hoja diría que es el espectáculo más perfecto que has visto en tu vida ¿te acuerdas querida de Emma Gordon que solía ser para ti como una madre? naturalmente que te acuerdas no hace falta que te lo pregunte verás Emma perdió a su marido hacía de sultán de las indias en una especie de pagoda y montaba sobre un elefante tuvo una mala caída de espaldas y ya no sanó ella se casó por segunda vez con un comerciante en Keroz que se enamoró de ella por su buen ver ahora está en el inspector haciendo una fortuna el señor Larry que ahora se fatigaba mucho con todas estas dificitudes con gran animación y del modo más extraordinariamente candoroso si se tiene en cuenta su veteranía lacrimosa y aguardentosa después de esto hizo venir a Josefina que a la luz del día mostraba arrugas bastante profundas en las mejillas y a la maravilla escolar ecuestre en una palabra a toda la compañía todos ellos y ella resultaban personajes asombrosos a los ojos de Luisa por los blancos y rubigundos del cutis los escasos de ropa y los exhibicionistas de pantorrillas pero que agrado que agrado producía al ver como se agrupaban en torno a Ceci y que natural resultaba el que Ceci no pudiese contener las lágrimas bueno ahora que Cecilia ha besado a todos los niños acariciado a todas las mujeres y dado un apretón de manos a todos los hombres largaos de aquí todos vosotros y tocad las mandas para la segunda parte y cuando se marcharon prosiguió en voz baja y ahora Cecilia yo no te pregunto ningún secreto pero supongo que puedo considerar a esta joven como la señorita del caballero si es su hermana y la hija del otro es lo es lo que quería decir ¿estáis bien señorita? espero que también el caballero se encuentre bien mi padre no tardará en encontrarse aquí le contestó Luisa ansiosa por llevarlo al verdadero asunto ¿está a salvo mi hermano? está sano y salvo contestó Slery querrida señorita si miras y estás aquí por un agujerito a la pista Cecilia tú ya conoces el truco búscate un chivato para mirar las dos jóvenes miraron por una rendija de los tablones están en el número de Juanito un número cómico para niños hay un artilugio como una caza para que Juanito se esconda allí está mi payaso con la tapa de una cacerola y un asador para el criado de Juanito ve también a este con una magnífica armadura de hollín pintada encima y ve también dos criados negros dos veces más altos que la caza encargados de quitarla y ponerla según convenga el gigante no está todavía va metido en un canasto que costó mucho dinero bien pues ¿lo veis a todos? sí contestaron las jóvenes a una miradlos otra vez insistió Slery miradlos bien los veis a todos perfectamente pues bien señorita y les ofrecí un banco para sentarse yo tengo mi opinión y vuestro padre tiene la suya no quiero saber en qué lío se ha metido vuestro hermano es mejor que yo no lo sepa lo que sí afirmo es que el caballero echó una mano a Cecilia y yo echaré una mano al caballero vuestro hermano es los dos criados negros es uno de los dos criados Luisa dejó escapar una exclamación mitad de pena mitad de satisfacción y Slery siguió diciendo la verdad es que ni aún conociéndolo bien sería posible dar con él que venga el caballero yo traeré aquí a vuestro hermano después de la función no les desvestiré ni le haré llevarse la pintura que venga el caballero después de la función o venid vos misma y os veréis con vuestro hermano y tendréis todo el circo para hablar con él no os preocupéis de su aspecto mientras esté bien escondido Luisa no quiso entretener más tiempo al señor Slery se había quitado un peso de encima y le dio las más efusivas gracias le encargó con sus ojos cuajados de lágrimas que transmitiese a su hermano la expresión de su amor y ella y Ceci se retiraron inmediatamente para volver avanzada a la tarde una hora después llegó el señor Gran Green tampoco él había tropezado con ningún conocido y estaba anhelante por enviar a su hijo con la ayuda de Slery a Liverpool durante la noche como ni él ni las dos jóvenes podían acompañar a Tom sin peligro cierto de que lo reconociesen cualquiera que fuese su disfraz preparó una carta para un corresponsal suyo en el que podía fiar le encomendó que embarcase al portador con la mayor premura y discreción posible para América del norte o del sur o pura para cualquier otro país lejano escrita la carta pasearon por la población esperando a que el circo quedase libre no sólo de público sino también de la compañía y de los caballos al cabo de un largo rato de estar al acecho vieron que el señor Larry salía del interior con una silla y que se sentaba junto a una puerta lateral fumando como si quisiera con ello hacerle señal de que podían acercarse servidor y que se sentaba y que se sentaba en el centro de la pista en uno de los últimos bancos como una visión lejana envuelta en la penumbra del local y en la atmósfera extraña de aquel sitio aguardó aguardaba aguardaba sentado el ruín mequetrefe antipático hasta el fin al que tenían la desgracia de llamar hijo suyo allí estaba ataviado con una ridícula librea como un macero con puños y solapas de una exageración indecible embutido en un inmenso chaleco pantalón corto zapatos con hebilla y sombrero locamente exagerado sin que una sola prenda ajustase a su cuerpo y todas de tela burda apolillada y llena de agujeros con surcos que el miedo y el calor habían abierto en la graciente pasta con que tenían badurnada toda la cara el señor Grangri no se habría jamás imaginado nada tan triste repugnante y ridículamente vergonzoso como el mequetrefe aquel con su librea aunque esta era una realidad capaz de ser pesada y medida y en eso había venido a parar uno de sus hijos modelo el mequetrefe se mostró en los primeros momentos reacio acercarse y permaneció donde estaba por último y cediendo las súplicas de Ceci si es que se puede aplicar esta palabra una concesión hecha a regañadientes con Luisa se hizo completamente el extraño fue bajando de banco en banco hasta llegar al serrín en el borde mismo de la pista lo más lejos posible dentro de esta del sitio en que se hallaba sentado su padre ¿cómo ocurrió? preguntó el padre ¿cómo ocurrió que? contestó enfurruñado el hijo el robo dijo el padre recalcando la palabra forcé la caja yo mismo durante la noche y no hice sino entornar su puerta cuando me retiré había mandado hace mucho antes otra llave igual al entrar por la mañana la dejé caer en la calle para que supusiesen que era la que había servido para el hecho no robé todo el dinero de una sola vez todas las noches simulaba hacer el balance pero no era así si me hubiese caído un rayo no me habría producido tan tremenda impresión dijo el padre no veo la razón gruñó el hijo de tantas o cuantas personas que ocupan cargo de responsabilidad un tanto por ciento de tantas o cuantas abusan de la confianza depositada en ellas esto es una ley a vos mismo lo he oído decir un centenar de veces qué puedo hacer yo contra lo que es una ley de ese razonamiento os habéis servido más de una vez padre para consolar a otros consolaos ahora vos mismo con él el padre hundió la cara entre las manos mientras el hijo figura grotesca y vergonzosa mordisqueaba algunas pajas las manos del mequetrefe en cuyas palmas había borrado el color negro por efecto del manoseo parecían las de un mono la hora del crepúsculo se echaba encima el blanco de los ojos del mozalbete se movía de cuando en cuando inquieto y desasosegado mirando a su padre como la pintura negra formaba una capa tan apelmazada sobre su cara eran los ojos los únicos que mostraban alguna expresión te conducirán a Liverpool y de allí te enviarán al extranjero me imagino que habrá que hacer eso de todos modos en ninguna parte seré más desdichado de lo que he sido aquí durante todo el tiempo que alcanzan mis recuerdos que conste eso el señor Grangrin se dirigió hacia la puerta y regresó acompañado de Sledi al que preguntó cómo podrán sacar de allí aquel desdichado he estado pensando en ello precisamente caballero no hay mucho tiempo que perder de modo que tenéis con concertad sí o no habrá unas 30 millas de aquí hasta la próxima estación de ferrocarril de allí a media hora sale un coche que enlaza con el tren correo que lo llevará directamente a Liverpool fijaos en su estado gemió el señor Grangrin creéis que puede ir así no pienso enviarlo vestido con esa librea grotesca contestó Slery decís una sola palabra y mi guardarropa dará para transformarlo antes de cinco minutos en un carretero devolveos señor porque es preciso fiar comprar cerveza yo no sé ni nada como la cerveza para despintar a un falso negro el señor Grangrin asintió rápidamente Slery sacó rápidamente de un cofre una busa larga un sombrero de fieltro y otras prendas características el mozalbete se mudó rápidamente de ropa mientras de un biombo de valleta el señor Slery trajo rápidamente cerveza y lo lavó hasta volverlo blanco otra vez y ahora vamos al coche y subís por detrás yo os acompañaré para que crean que sois uno de mis carreteros despedíos de vuestra familia lo más rápidamente posible y dicho esto se retiró con delicadeza aquí tienes tu carta dijo el señor Grangrin te darán cuanto te sea necesario repara por medio del arrepentimiento y de una conducta mejor la desdorosa acción que has cometido y las terribles consecuencias a que ella ha dado lugar dame tu mano pobre hijo mío y que Dios te perdone lo mismo que yo te perdono estas palabras y el tono patético en que fueron pronunciadas arrancaron al culpable algunas lágrimas abyectas pero cuando Luis abrió sus brazos la rechazó otra vez a ti no no quiero volver a hablarte oh Tom terminar así después de lo que yo te he querido después de todo lo que me has querido repitió el conencono vaya un amor libras al señor van der Wey de tu influencia haces que se marche mi mejor amigo Santiago y te marchas tú a casa cuando más peligro corría yo vaya un amor el tuyo y cuentas además de pe a palo de nuestra visita a aquella casa cuando estabas viendo que la red se iba cerrando en torno mío sí que es amor el tuyo me has vendido sistemáticamente jamás se te dio nada de mí abreviad gritó desde la puerta el señor Sleri todos salieron fuera llenos de confusión Luisa diciendo entre lágrimas que le perdonaba y que seguía amándolo que algún día se arrepentiría de alejarse de ella en esta forma y que cuando estuviese muy lejos le servirían de consuelo estas últimas palabras que ella le decía en ese instante alguien se precipitó sobre ellos el señor Crangrin y Cecilia que iban delante de Tom mientras que Luisa se colgaba de su hombro retrocedieron allí estaba Vitzer jadeante con los delgados labios entreabiertos las delgadas ventanas de la nariz hinchadas sus blancas pestañas temblorosas su cara descolorida más descolorida que nunca como si el correr lo pusiese a rojo blanco cuando a los demás les ponía rojo llama allí estaba resollando y palpitante igual que se hubiese corrido sin parar toda aquella noche ya muy lejana en que también tropezó de este mismo modo cuando iba corriendo y ahora Vitzer dijo cabeceando negativamente siento mucho tener que desbaratar vuestros planes pero a mí no me la juega la gente de circo yo necesito al joven señor Tom no consiento en que se fugue con ayuda de los titiriteros en este que va de blusa larga y tengo que hacerme cargo de él y se hizo cargo agarrándolo del cuello así fue como se hizo cargo de Tom filosofando regresaron al local del circo y Slery cerró la puerta para evitar intrusiones Vitzer agarrando siempre del cuello al culpable que estaba paralizado se quedó en pie en la pista mirando con ojos parpadeantes en la oscuridad del crepúsculo a su antiguo protector Vitzer no tenéis corazón exclamó el señor Grangrin desalentando y en tono de lastimosa sumisión Vitzer mostrando su sonrisa lo extraña que encontraba la pregunta le contestó sin ese órgano señor sería imposible la circulación de la sangre nadie que conozca los hechos establecidos por Harvey acerca de la circulación de la sangre podrá dudar de que tengo corazón y en ese corazón vuestro no es accesible a ningún sentimiento de compasión mi corazón solo es accesible al razonamiento señor y a nada más replicó el excelente joven se quedaron mirándose el uno al otro cara a cara la del señor Grangrin estaba tan blanca como del perseguidor aquel dijo qué razón podéis tener para impedir que se escape este desdichado joven qué razón para destrozar a su afligido padre ved aquí a su hermana tened compasión de nosotros señor contestó Vitzer expresándose como quien trata de un negocio y razona lógicamente puesto que me preguntáis qué razón tengo para llevarme al joven Tom de vuelta a Cocktown es razonable que yo la dé a conocer desde el primer momento sospeché que era él quien había cometido el robo en el banco ya para entonces lo tenía sobre ojo porque sabía sus andanzas me guardé para mí los datos pero lo había observado bien tengo pruebas abundantes ahora contra él aparte de su fuga y de su propia confesión que llegué justamente a tiempo de escuchar tuve el placer de vigilar vuestra casa ayer por la mañana y de seguiros hasta aquí voy a llevarme al joven señor Toma Cocktown para entregarlo al señor Van Der By tengo la seguridad señor de que después de esta acción mía el señor Van Der By me ascenderá al puesto que ocupaba vuestro hijo y quiero ocupar ese puesto señor porque supone para mí un ascenso y me beneficiará si esta es para vos únicamente una cuestión de interés empezó a decir el señor Gran Green perdonadme si os interrumpo le replicó Pitzer pero estoy seguro de que vos sabéis perfectamente que todo el sistema social no es sino una cuestión de interés propio la única manera de manejar a una persona es mover sus intereses los hombres somos así sabéis perfectamente señor que es este el catecismo que me enseñaron cuando yo era muchacho y en qué suma de dinero valoráis vuestro ascenso preguntó el señor Gran Green os doy las gracias señor por apuntar esta proposición pero me abstendré de cifrar en dinero mi ascenso previendo que vuestra clara inteligencia me presentaría esa clase de alternativa he hecho cuidadosos cálculos mentales llegando a la conclusión de que el poner a salvo a un delincuente aunque me lo pagasen carísimo no equivaldría para mí a una ventaja tan segura y provechosa como mis perspectivas de ascender en el banco el señor Gran Green alargó los brazos como si fuese a decirle ved que desdichado soy y exclamó bitzer solo un recurso me queda para intentar ablandaros os habéis educado durante muchos años en mi escuela si el recuerdo del trabajo que allí se tomó en educados va a llegar a ejercer alguna influencia en vuestro ánimo para que por un momento os olvidéis de vuestro interés dejando en libertad a mi hijo os encarezco y os suplico que sea él quien se beneficie de ese recuerdo me maravilla contestó el antiguo alumno razonadamente me maravilla que os coloquéis en un terreno tan insostenible se pagó un tanto por mi educación era aquello un toma y taca el dejar de ir a la escuela quedamos en paz el fundamento principal del sistema filosófico de gran green era que todo se pagaba nadie debía entregar jamás nada a nadie ni realizar un servicio sin el correspondiente pago la gratitud tenía que desaparecer y con la gratitud todas las virtudes que se derivan de la misma desde el nacimiento hasta la muerte todos los momentos de la vida eran como un toma y daca con el mostrador de por medio y si no entrábamos de esa manera en el cielo era porque no se trataba de un lugar político económico ni menos se realizaban transacciones en él no negaré prosiguió pizzer que las tarifas de la escuela eran baratas y justamente por eso señor porque fui producido en el mercado más barato debo colocarme en el más caro el llanto de luisa y de cecilia lo turbó un poco al llegar a este punto y les dijo por favor no hagáis eso el llorar no conduce a nada no hace sino molestar parece como si pensárais en que yo abrigo alguna clase de animosidad contra el joven tom y no es así yo me limito por razones lógicas que he expuesto ya a conducir los coctown si me ofreciese resistencia lanzaría el grito de al ladrón pero no se resistirá podéis estar seguros de ello el señor Larry que había escuchado la proposición de esas doctrinas con profunda atención la boca abierta y el ojo movible tan clavado en su cabeza como el ojo inmóvil se adelantó hacia krangrin al llegar a este punto caballero estáis perfectamente enterado y también lo está vuestra hija mejor aunque vos porque se lo dije yo mismo que ignoraba lo que había hecho vuestro hijo y que no quería tampoco saberlo le dije que prefería no saberlo aunque entonces estaba en la creencia de que se trataba de alguna calaverada pero me he enterado por este joven que se trata de un robo a un banco y eso es ya cosa seria una cosa demasiado seria para que yo transiga con un delito como ha dicho muy bien este joven por consiguiente caballero no se enojéis conmigo si me pongo de parte de este joven y os digo que tiene razón y que no hay nada que hacerle pero hay una cosa que estoy dispuesto a hacer señor me ofrezco llevar en coche a vuestro hijo y este joven hasta la estación de ferrocarril para evitar que te ascienda aquí la cosa a más que eso no me comprometo pero eso sí que lo haré al ver que su último amigo deseaba de sus filas y desertaba se renovaron los lamentos de Luisa y se hizo aún más profunda la aflicción del señor gran green sólo se si se quedó mirando al señor sledy con la mayor atención y allá en su interior no se llamó a engaño cuando todos salían otra vez a la calle sledy le dedicó una leve revolución de ojo movible como indicándole que deseaba que se quedase rezagada y en cuanto cerró la puerta le dijo con gran excitación Cecilia el caballero te favoreció a ti y yo favorecí al caballero hay más aún este mozo es un bribón de marca y está al servicio de aquel viejo fanfarrón al que los niños estuvieron a punto de arreglar de las cuentas la noche va a ser oscura pero un caballo que hace todo menos hablar y tengo otro capaz de hacer millas por hora si lo conduce y tengo además un perro que no dejará moverse una persona de un sitio en 24 horas habla aparte con el caballero joven diré que cuando vea que nuestro caballo empieza a bailar no tenga miedo de que lo tire por el suelo y que esté al acecho de un calecín que pasará por allí cuando ve acercarse salte al suelo que el del calecín saldrá con él a todo correr si mi perro deja que ese joven avance no un pie sino ni siquiera una pulgada le permito que corra todo lo que quiera y si mi caballo se mueve del sitio en que empieza a danzar hasta que haya amanecido es que yo no lo conozco ni una palabra más en diez minutos Childers que andaba en zapatillas por la plaza del mercado recibió su consigna y el carruaje del señor Sleri estuvo dispuesto era un magnífico espectáculo el del perro amestrado ladrando alrededor del mismo y el señor Sleri indicándole con su único ojo útil que era Vitzer el individuo al que había que vigilar poco después de oscurecido subieron los tres al carruaje y se pusieron en camino el perro amaestrado un animal formidable clavaba ya a Vitzer con sus ojos y caminaba bien pegado al costado del coche en que él iba con el objeto de estar listo para lanzarse sobre él en caso de advertir la menor intención de saltar a tierra el señor Grange Luisa y Cecilia pasaron toda la noche en el parador presa de la mayor incertidumbre a las ocho de la mañana reaparecieron el señor Sleri y su perro ambos de mejor humor salió a pedir de boca caballero dijo Sleri a estas horas vuestro hijo estará a bordo de un barco hora y media después de salir de aquí lo cargó Childers en su calecín y se alejó con él mi caballo estuvo bailando una polca hasta que yo no pude más de no estar enjaezado hubiera bailado un vals cuando vi que no podía más le di la señal y se acostó a dormir tranquilamente aquel joven irredomado bribón dijo que seguía en pie y el perro le saltó al cuello le agarró de la bufanda lo tiró suelo y lo zarandeó no tuvo pues más remedio que subir otra vez al coche y no moverse de allí hasta las seis y media de esta mañana en que yo puse al caballo rumbo a esta ciudad el el señor granglin lo abrumó a frase de agradecimiento y dejó entrever con toda la edicaleza su deseo de ofrecerle una magnífica remuneración en dinero para mí señor no quiero dinero alguno pero childress es un padre de familia y si le ofreciese un billete de cinco libras acaso no le pareciese mal en el mismo estilo si compraseis un collar al perro y un juego de cascabeles al caballo os lo tomaría satisfecho aguardiente con agua lo tomo siempre había pedido ya un vaso y ahora pido el segundo y si no os parece demasiado una comida de arroz con chile en medio o cabeza sin la bebida nos haría a todos felices el señor gran green aceptó muy a gusto el ofrecerles aquellas pequeñas pruebas de su agradecimiento aunque dijo que le parecían muy cortas para el gran favor que le habían hecho bien caballero con eso y con que siempre que os sea posible tengáis una buena palabra para la gente del circo habréis más que saldado la cuenta y ahora caballero con el permiso de vuestra hija quisiera hablar con vos a solas ante el despedirnos Luisa y Ceci se trasladaron a otra habitación contigua y el señor Sleri siguió hablando al mismo tiempo que removía y bebía su aguardiente con agua caballero no hará falta que yo diga que el perro es un animal prodigioso su instinto dijo el señor gran green es sorprendente llamarlo como queráis por vida mía que yo no sé qué nombre darle es asombroso qué manera tiene de encontrarlo a uno desde que distancias es capaz de volver hasta donde uno está sí qué olfato más fino tiene dijo el señor gran green por vida mía que no sé qué nombre darle repitió Larry moviendo la cabeza lo que puedo decir es que ha habido perro que se ha dado conmigo en circunstancias tales que me han hecho pensar si no habrá ido otro perro y le habrá preguntado dime no conocerás todo cierto en el vídeo que te llamas Larry verás un Larry que anda en eso del circo un individuo grueso inútil y un ojo y que el otro perro le hubiese contestado no yo mismo no lo conozco pero sé de un perro que es fácil tenga amistad con él y que este tercer perro después de pensarlo bien hubiese dicho Larry Larry pues claro que sé quién es es cierta ocasión me habló de él un amigo mío te puedo dar enseguida su dirección qué sé yo caballero la cantidad de perros que me conocerán después de tiempo que llevo trabajando en público y andando de un sitio a otro el señor Grangrin empezaba a hacerse un lío con estas filosofías Larry después de tomar un sorbo de agua hiriente con agua prosiguió sea como sea han transcurrido catorce meses desde que estuvimos con el circo en Chester nos hablamos una mañana poniendo el número de los niños desde el bosque cuando se metió en la plaza viniendo de la puerta del escenario un perro se advertía que venía desde muy lejos estaba muy enfermo renco y casi ciego fue olfateando a los niños uno después de otro como si buscase un conocido después se acercó a mí dio el salto de espalda se levantó sobre sus patas delanteras movió la cola y cayó muerto caballero aquel perro era patas alegres el perro del padre de Ceci el buen perro del padre de Cecilia sí señor ahora bien caballero conociendo yo como conocía patas alegres puedo firmar bajo juramento que antes que me buscase a mí aquel hombre había muerto y estaba sepultado hablamos mucho Josefina Childre y yo sobre si os escribiría pero nos dijimos no no podemos darle ninguna noticia buena para que intranquilizar a la muchacha y darle un disgusto si su padre la abandonó cobardemente o si prefirió morirse de pena el solo más bien que atrasarla en su miseria escosa caballero que ya no sabemos hasta hasta que sepamos cómo se las arreglan los perros para encontrarnos Cecilia conserva aún la botella que él le mandó comprar y creerá en el cariño de su padre hasta el último día de su vida dijo el señor Crangrin el señor le di mirando pensativo las profundidades de su aguardiente con agua dijo todo esto parece como si nos presentase dos ideas ¿verdad caballero? la una que existe en el mundo un amor que no tiene nada de egoísmo que es una cosa completamente distinta y la otra que este amor tiene su manera propia de calcular o no calcular un algo al que es tan fácil no fácil sino difícil dar un nombre como a las cosas de un perros el señor Crangrin miró por la ventana y no contestó el señor Slery vació su vaso y llamó a los jóvenes Cecilia hija mía bésame y dime adiós señoritas del caballero me resulta muy hermoso ver que tratáis como a una hermana como a una hermana en la que ponéis vuestra confianza y a la que miráis con todo respeto espero que vuestro hermano viva para hacerse más digno de vos y para serviros de mayor consuelo caballero démonos un apretón de manos por primera y última vez no se enojéis con nosotros pobres trotamundos la gente necesita divertirse no puede estar siempre estudiando ni siempre trabajando no es tan hecho para eso no podéis pasar sin nosotros caballero entonces lo mejor y lo más sabio es tomarnos por el lado bueno y no por el peor y jamás se me había ocurrido pensar dijo volviendo a meter la cabeza después de haberse salido del cuarto que tuviese yo tanta madera de echar lista final cuando se está con un fanfarrón vanidoso resulta un peligro descubrir antes que él nada de lo que hay en la esfera de su vida el señor van der Wey tuvo la sensación de que la señora Sparsit se le había adelantado audazmente y de que presumía de ser más inteligente que él y como su indignación por el triunfal descubrimiento de la señora Pigler echó por ella no admitía apaciguamiento estuvo dando vueltas y más vueltas en su cabeza a esa pretensión de una mujer que se encontraba con respecto a él en situación de dependencia hasta que a fuerza de rodar la idea adquirió el volumen de una gran bola de nieve hizo por último el descubrimiento de que el despedir a aquella señora de familias competada a él poder decir era una mujer de abolengo por nada del mundo quería separarse de mí pero yo no la pude aguantar y me desembaracé de ella le proporcionaría la gloria máxima que podía sacar de aquellas relaciones dándole al propio tiempo la oportunidad de castigar a la señora Sparsit según se lo tenía merecido poseído más que nunca de esta magnífica idea acudió el señor Van der Vey a almorzar sentándose a la mesa en el comedor de otros tiempos aquel en quien estaba su retrato la señora Sparsit tomó asiento junto al fuego con el pie en el estribo de algodón muy ajena a pensar hacia dónde la llevaba su caballo desde el asunto de la señora Pigler la aristocrática dama había hecho un velo de serena melancolía y arrepentimiento sobre su expresión de lástima hacia el señor Van der Vey por eso ahora acostumbraba adoptar una expresión de pena y esta expresión de pena fue la que tomó en esta ocasión para mirar a su protector de qué se trata ahora señora exclamó el señor Van der Vey con acento seco y áspero por favor señor replicó la señora Sparsit no me mireis como si quisierais arrancarme de un mordisco la nariz arrancaros de un mordisco la nariz esa nariz dando a entender como se lo imaginó la señora Sparsit que era mucha nariz para arrancarla de un mordisco después de decir esto que implicaba una ofensa se cortó él mismo una rebanada de pan y dejó luego el cuchillo sobre la mesa con estrépito la señora Sparsit sacó el pie de su estribo y exclamó señor Van der Vey señor qué pasa señora qué es lo que miráis con esa cara de susto perdonad señor pero habéis tenido esta mañana algún disgusto dijo la señora Sparsit sí señora me permitís que os pregunte señor prosiguió la ofendida mujer si he sido yo la desdichada causa de que estéis irritado os voy a decir lo que pasa señora exclamó Van der Vey no he venido aquí para dejarme intimidar por muy altamente emparentada que esté una mujer no se le puede consentir que moleste y acose un hombre de mi posición y no voy a tolerarlo el señor Van der Vey se dio cuenta de que era preciso seguir adelante sin desviarse previendo que si entraba en detalles saldría vencido la señora Sparsit empezó a levantar sus cejas de estilo coloriano luego las frunció luego puso su labor en la canastilla correspondiente y finalmente se puso en pie diciendo majestuosamente señor veo claro que en este instante os estorbo y me retiraré a mis habitaciones permitidme señora que sea yo mismo quien os abra la puerta gracias señor me basto yo para eso es preferible que me deis esa oportunidad señora dijo Van der Vey se adelantó a ella y se puso la mano en el picaporte porque así podré deciros unas palabras antes que os retiréis señora Sparsit respetable señora Sparsit me está pareciendo que os encontréis aquí un poco encogida ¿me comprendéis? creo yo que bajo mi humilde techo no hay campo suficiente para una dama que posee el talento que vos poseéis para meterse en los asuntos de los demás la señora Sparsit le dirigió una mirada en la que había concentrado el escarnio más venenoso pero le dijo con gran cortesía ¿lo creéis así señor? vengo meditando en ello señora desde que han ocurrido los últimos sucesos la verdad en su punto y me parece en mi humilde juicio oh por favor señor le interrumpió la señora Sparsit con animación y buen humor no rebajéis la categoría de vuestro juicio todo el mundo ha recibido pruebas de lo que vale vuestro juicio seguramente me sirve de tema las conversaciones de la mayoría de la gente rebajad el mérito de cualquier cosa vuestra menos el de vuestro juicio señor esto último lo dijo la señora Sparsit riendo el señor Van der Baie muy colorado y no muy a sus anchas prosiguió iba pues diciendo señora que creo que si una dama de vuestras dotes ha de destacar necesita una casa completamente distinta a esta una casa que por ejemplo como la de vuestra parienta Lady Scudgers no creéis señora que acaso encontraríais allí algunos asuntos en los que entre meteros nunca se me había ocurrido pensarlo señor dijo la señora Sparsit pero ahora que lo mencionáis lo considero muy probable y porque no lo intentáis señora dijo Van der Baie colocando un sobre con un cheque en su canastilla de labores podéis tomaros señora todo el tiempo que necesitéis antes de marcharos pero mientras tanto quizá les resulte más agradable a una dama de vuestra inteligencia el hacer sus comidas sola sin que nadie la moleste a decir verdad tengo que disculparme con vos por haber estado yo Cosías Van der Baie de Coquetown tanto tiempo en vuestro panorama por favor señor no habléis de eso le replicó la señora Sparsit si este retrato vuestro pudiera hablar pero tiene sobre el original la ventaja de no mostrar una hilaza y de no atosicar a los demás él podría dar testimonio de que ha transcurrido ya mucho tiempo desde la primera vez que luego se transformó en costumbre en que le dije que era el retrato de un mentecato nada de lo que hace un mentecato despierta sorpresa o indignación los actos de un mentecato solo inspiran desprecio dicho esto tesando su perfil romano igual que una medalla acuñada para conmemorar el escarnio del señor Van der Baie lo miró con descaro de la cabeza a los pies pasó desdeñosamente por delante de él y se marchó escaleras arriba el señor Van der Baie cerró la puerta y fue después a colocarse en pie delante de la chimenea proyectándose sobre su propio retrato con aquella actitud explosiva que solía adoptar y proyectándose también hacia el futuro ¿hacia dónde llegaba su proyección en el futuro? veía a la señora Sparsis en un duelo diario peleando con todas las armas del arsenal femenino con la gruñosa venenosa irritante hostigadora Lady Scudgers siempre en cama con su misteriosa pierna comiéndosele la mitad de sus ya insuficientes ingresos en un cuartucho sin aire para una sola persona era un gabinetito y parado resultaba un cuchitril pero ¿veía algo más? no tuvo una visión rápida de sí mismo exhibiendo a Vitzer ante los que no lo conocían y presentándolo como el hombre del porvenir gran venerador de las extraordinarias cualidades de su amo que se había ganado el puesto del joven Tom y que estuvo a punto de echar el guante a este último en ocasión en que varios bribones lo hacían desaparecer ¿vio acaso un débil reflejo de su propia imagen en el momento en que redactaba un testamento jactantioso por el que el que veinticinco farsantes de más de cincuenta y cinco años asumiendo cada uno de ellos el nombre de Cosias Van der Bay de Coctown tendrían para siempre mesa puesta en el salón Van der Bay y la habitación en el edificio Van der Bay con obligación de asistir siempre a la capilla de Van der Bay y de dormir con la bendición de un capellán de Van der Bay obteniendo recursos para todo esto de una finca de Van der Bay produciendo náuseas en todos los estómagos delicados a fuerza de repetir las majaderías y jactancias de Van der Bay ¿tenía acaso alguna presciencia del día en que de allí a cinco años Cosias Van der Bay de Coctown moriría de una congestión en plena calle de esta ciudad y que su cacareado testamento empezaría una larga carrera de argucias saqueos ficciones escándalos poca utilidad y muchos pleitos probablemente no sin embargo el retrato vería todo aquello el mismo día y la misma hora el señor Grangrin sentado en la habitación meditaba ¿hasta dónde alcanzaría él en el futuro? se veía a sí mismo encarnecido y decrépito amoldado su inflexible teoría a la circunstancia que hemos relatado poniendo sus hechos y sus números al servicio de la fe de la esperanza de la caridad sin intentar desmenuzar ese trío celestial en sus mulenillos polvorientos ¿tuvo la visión de sí mismo víctima del desprecio de sus anteriores asociados políticos? vio a éstos en la época en que se daba como verdad inconclusa que los pequeños basureros nacionales sólo se debían consideración unos a otros si no tenían deber alguno hasta esa extracción llamada pueblo atacando al honorable caballero con esto sí esto no y esto quizás cinco noches por semana hasta las primeras horas de la madrugada es probable que barruntase todo esto porque conocía a su gente también Luisa durante la noche del mismo día contemplaba el fuego como lo hacía en otros tiempos aunque la expresión de su cara era más dulce y más humilde ¿hasta dónde había alcanzado su visión del futuro? cartelones en las calles firmados con el nombre de su padre exculpando al difunto Esteban tejedor de la equivocada sospecha haciendo pública la culpabilidad de su pobre hijo y alegando en disculpa suya sus pocos años y la tentación no se decidió agregar y la educación todo eso pertenecía al presente y también pertenecía casi al presente la lápida que colocaría su padre en la tumba de Esteban con la fecha de su muerte porque Luisa conocía este propósito todas estas cosas podía verlas con toda claridad pero ¿cuánto veía del futuro? ¿veía Luisa a una obrera llamada Raquel presentarse de nuevo después de una larga enfermedad al toque de la campana de la fábrica e ir y venir a las horas habituales de los obreros de Cook Town como una mujer de belleza reflexiva siempre enlutada pero cariñosa serena y hasta alegre la única entre todos los habitantes de la ciudad que parecía sentir compasión de un garrapo de mujer degradada y borracha que se presentaba de cuando en cuando en Cook Town para pedirle una nipona y llorarle sus miserias una mujer que trabajaba siempre pero que trabajaba contenta prefiriendo considerar el trabajo como su destino natural en la vida hasta que se hiciese demasiado vieja y ya no pudiese trabajar más todo lo anterior sería una realidad con el tiempo veía Luisa a un hermano solitario a muchos miles de millas de distancia emborronando con lágrimas la carta en que le decía cuán pronto habían salido ciertas sus palabras y que daría gusto de todos los tesoros del mundo por ver una sola vez su rostro tan querido y veía a ese mismo hermano andando los tiempos a aproximarse más a casa con la esperanza de verla pero retrasado en el viaje por una enfermedad hasta que un día llegaba una carta escrita por mano desconocida diciéndole que había fallecido de fiebre en el hospital el día tal muriendo arrepentido y lleno de amor hacia ella siendo vuestro nombre la última palabra que pronunció todas estas cosas serían una realidad con el tiempo se veía a Luisa a sí misma casada otra vez y ya madre cuidando amorosa de sus hijos procurándose tanto de que tuviesen una niñez del espíritu como la del cuerpo sabiendo como sabía que la primera superaba en belleza la segunda y que constituía un patrimonio cuya parte más pequeña atesorada constituía una bendición y una dicha para la persona más sabia veía veía a Luisa esto sin embargo no sería jamás una realidad pero se veía Luisa a sí misma amada por los felices hijos de la feliz Cecilia se veía enriquecida con el conocimiento de la niñez convencida de que no había que despreciar jamás las inocentes y bellas fantasías esforzándose por comprender a los seres humanos de más humilde condición y en hermosear sus vidas todo máquinas y realismos con las gracias y goces de la imaginación sin las que se agosta el sentimiento de la niñez la más fornida virilidad física se convierte en completa muerte moral y las cifras más abultadas que la prosperidad nacional puede exhibir son como la escritura que apareció en la pared veía todo esto no como artículo de fe de un fantástico voto compromiso hermandad juramento acuerdo baile de caridad o tómbola sino precisamente como un deber que es necesario cumplir todas estas cosas llegarían a ser una realidad con el tiempo querido lector de ti y de mí depende el que en nuestros dos campos de actividad sean o no realidad cosas como estas hagamos que sean realidad podemos así sentarnos con el corazón más alegre frente a nuestros hogares contemplando como las pavesas de nuestros fuegos se vuelven grises y se enfrían fin las pavesas de mi y se enfrían las pavesas de mi